La Cumbre de la Risa Antes comienza el show Por favor tengan la amabilidad de cumplir con los siguientes requisitos Apaguen sus celulares Desconecte hasta el sistema de vibrador Tenemos un sistema automático de eliminación del celular prendido Y ya fue activado Los caballeros desprenderse levemente el cinto del pantalón Sin que afloje totalmente Las damas Si está en pareja Tomarse fuertemente de la mano Darle un beso como si fuera de despedida Ya que uno nunca sabe qué puede pasar Desde que empiece hasta que termine el show Está totalmente prohibido ir a los sanitarios Más conocidos como baños No insista porque las puertas serán clausuradas No se puede estornudar No se puede Señoras y señores En unos 6000 segundos Comienza el show Y antes que me olvide Lo más importante A prepararse Ahora piense cuál es el mejor chiste que escuchó en su vida Por si es elegido Y tiene que pasar a contarlo en el escenario Ojo eh Bueno Por la atención brindada Muchas Pero muchas gracias Y ahora Aplausos por favor Aplausos Muchos aplausos La cumbre de la risa Va a comenzar Bienvenidos Una vez más A la cumbre De la risa Y con ustedes ya queda Mi amigo El conductor de esta cumbre El señor Luis Sandoval Aplausos para él Aplausos A ver las palmitas Vamos chicos A alegrar la vida Buenas noches a todos Palmas Vamos Ahí va cariño ¿Cómo estamos? Buenas noches Buenas noches Van a cantar conmigo Si se acuerdan de esas canciones De un tucumano Dice Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres en mi vida La alegría Sos mi sueño En la noche Sos la luz De mis días Yo quisiera que sepa Palmita Ya que nunca quise Hacia arriba Que mi vida Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres lo más lindo de mi vida Es la cumbre de la risa La cumbre de la risa Si tú no estás Yo no tengo alegría Sos mi sueño En la noche Sos la luz De mis días ¿Cómo es el estribillo? Chicas A ver Las chicas Tengo el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento En que llegaste a mí Le doy gracias a la cumbre Y le pido a Dios Que no nos falte nunca Yo quisiera que sepas Pa, pa, pa Te dice usted Que nunca quise así Pa, pa, pa Que mi vida comienza Cuando te conocí Gracias a mí Eso es Muchas gracias Aplausos Buenas noches Como decía Juan Carlos Carrillo Hoy estaba sacando cuentas En Red Independencia Siete años Ocho años Hace que hacemos la cumbre de la risa Levanten las manos Ahí ponemos luces Para todo el público Un ratito por favor Levanten la mano A los que vienen hace años A la cumbre de la risa Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son muchos Bueno Muchas gracias Porque gracias a ustedes Valga la redundancia Se ha mantenido esta propuesta Y estamos muy contentos De que vengan A pesar de todo De los presupuestos Que nos dan a veces para ir Yo quería ver Una puesta en escena También de alegrías En un teatro Y no puedo Porque no me alcanza la plata Si voy ahí No tengo que pagar Un tercio de la boleta de luz Así que mejor Prefiero la luz ¿No es cierto? Bueno Amigos Bienvenidos Y hoy tenemos Un homenaje extraordinario Que ya lo voy a contar Enseguida De qué se trata Han venido grandes amigos míos Que deben estar por algún lugar Les mando un beso Cariñoso a todos Y gracias por venir Por apoyarnos Y por estar con nosotros En esta cumbre de la risa Como dice Juan Carlos Te han apagado el celular ¿No? ¿Apagaron el celular o no? Mentira ¿Qué van a apagar el celular? Bueno Artista De teatro De festivales Está escribiendo un libro Que se llama Anecdotario de festivales De lo que hace Hizo Y seguirá siendo En los festivales Y en los teatros Es un hombre conocedor De toda la geografía norteña Y él nació En Donato Álvarez Sur de la provincia Cerca de Ciudad de Alberdi Y su padre era Un albañil Muy reconocido Y él era capachero No le gustaba el laburo Evidentemente Porque empezó a contar Empezó cantando primero Y se dio cuenta Que además de cantar Podía contar algunos cuentos Y sacar unas chirolas más El destino quiso Que se convirtiera En uno de nuestros Queridos referentes En el país Señoras y señores Abre esta cumbre de la risa Parte 15 El destacado Y querido Humorista Compositor Cantante Libretista Hoy compañero mío En el B2 Es el capuchón González El aplauso para él Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Gracias por levantarme El ánimo Estoy viendo Lleno el teatro Y eso me pone Muy contento Porque seguro Que voy a cobrar Bueno Hoy lo vamos a pasar bien Vamos a reír No deje para mañana Lo que pueda hacer hoy Mañana le puede faltar Un diente Hace poco estuve Allá en En el festival Del estornudo En Gualeguaychú Y bueno Subo al escenario Y yo tenía un diente Flojo Empiezo a cantar Una chacarera Y se me cae Y se me cae el diente Al piso Y me dice un chico Señor, señor Se le ha caído El pendrive Y hoy vamos a contar A mí me gustan más Los chistes Los cuentos casi No me gusta Mi hijo sí Él le gusta Los cuentos Por eso se dedicó A la política Ahora Suena el teléfono Hola Dice ¿Quién es? Mauricio ¿Qué Mauricio? El que te aumenta Los servicios La maestra le dice Al niño A ver niño Muchas gracias A ver niño Carlito Dígame ¿Cuánto equivale Un año luz? Doce boletas De ED Este chico Le dice al padre Papá ¿Qué es el amor? El amor Es la luz Que ilumina La vida ¿Y el matrimonio? El matrimonio La fatura Que te llega después Llega El viejito A la casa Y le dice A la viejita Vieja Hoy tenía Muchas ganas De llamarte Y de decirte Cuánto te quiero Y te extraño Pero hay una voz Mágica Que lo impide Y me dice Su saldo Es insuficiente Para realizar Esta llamada Lo encuentran Ladrón En la panadería Y lo llevan A la policía Y le dice Y le dice El comisario Así que Usted ha robado El pan Porque tenía Hambre Si señor Comisario Y ahora Dígame ¿Por qué se llevó Toda la plata Que había En la caja? Porque no solo De pan Vivirá el hombre Este chico Llega a la carnicería Y le dice Al carnicero ¿Qué me puede dar Un pedacito De bospe Para el gato? Sí Como no Mi hijo Pero que sea blandito Porque mi abuelita No tiene dientes Llega la abuelita Al dentista Doctor Dice Vengo que me saque Los dientes Pero si usted No tiene Por eso Si lo he tragado Gracias Gracias Iba un loco Llevaba un ropero En el hombro Como de 500 kilos El ropero Y le dice La madre ¿Por qué no le has dicho A tu hermano Que te ayude? Si él va adentro Sosteniendo las perchas Dos amigos Se encuentran Uno le dice Al otro ¿Qué has conseguido Trabajo? Sí Dice Estoy trabajando En una empresa Ahora ¿Qué bien? Dice ¿Qué haces ahí? Soy técnico superior En refrigeración De materiales De la construcción ¿Cómo? Soy técnico superior En refrigeración De materiales De la construcción Dice ¿Y cómo es eso? Yo soy el que mojo Los ladrillos Este amigo Le dice a la viejita Le dice a la viejita vieja ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el amor O tomamos mate? Ah viejo pícaro Está sabiendo Que no hay hierba Bueno vamos a cantar Un temita ahora El auto El auto nunca Reemplazará El caballo Dijo la yegua Un chico Le dice al otro Sabes que a mí me gusta Estudiar Y por qué no lo hace Y no quiero darme Con todos los gustos El marido Le dice a la señora Querida ¿Qué comemos hoy? Y comamos algo rápido Bueno anda Compró una liebre Bueno El otro día He ido al festival De A mí siempre Me regalan algo Cuando voy a los festivales Estuve en el En el festival del mate Y me han regalado Un pantalón bombilla El otro día Mi hijo me trae un regalo Me dice Papá Dice Toma este regalo No sé cómo Lo vas a tomar Y abro el paquete Había un mate Ay gracias Digo Me has traído un mate Sí Pero falta la bombilla Por eso te digo No sé cómo Lo vas a tomar Bueno voy a hacer Este temita Que dice así De esta manera Con la guitarra templada Hoy yo les voy a contar Con la guitarra templada Hoy yo les voy a contar Lo que siempre su vino baja Se llama edad El hombre a los 40 Empieza a pintar canas El hombre a los 40 Empieza a pintar canas Se le acorta la vista Y se le agranda la panza Si señor Pasando de los 50 Empieza a quedar pelado Pasando de los 50 Empieza a quedar pelado Ya no necesita peine Sale así no más despeinado Que tema no El hombre no es gobernado El hombre es obediente El hombre no es gobernado El hombre es obediente Si le permite la mujer Él hace lo que quiere Qué triste se pone el hombre Cuando la mujer lo tiene abandonado Qué triste se pone el hombre Cuando la mujer lo tiene abandonado Pero más triste se pone Cuando está a dieta Y quiere asado Muchas gracias Muchas gracias Llega el marido a la casa Y le dice a la señora Estoy cansado Que la gente hable Hable detrás mío Y bueno Eso te pasa Por ser chofer de colectivo Estos eran tres Santiago Pescadores Estaban en el río Con la caña Y el anzuelo Esperando el pique Treinta metros de distancia Uno al otro El que estaba en la orilla Le dice al que estaba en el medio Préstame quinientos pesos Hasta el sábado ¿Qué? Necesito quinientos pesos Préstame el sábado Te devuelvo No te escucho Y el que estaba en la otra orilla Le dice hermano ¿Cómo no lo vas a escuchar? Vos estás cerca Y yo estoy lejos ¿Y cómo lo escucho bien? Y bueno Préstale vos entonces La maestra le dice al niño A ver niño Dígame una Una palabra Que empiece Con la letra B Ayer Ayer no empieza con B Si ayer ha sido viernes Qué lindo che Qué lindo Hay que querer reírse ¿No? Y hay que aprovechar Que uno tiene dientes ¿Qué va a hacer? Si no Tengo un amigo Que es tan jetón Cuando va al dentista No le dice Abra la boca Le dice Levante el capó Llega un tipo al médico Y dice Doctor Creo que soy alérgico al vino ¿A qué vino? A consultarle doctor A consultarle A consultarle A consultarle A estos dos amigos también Que le Le gusta el El deporte Uno le dice al otro ¿Sabes que estoy muy obsesionado? Dice Con Con el fútbol Che Dice Eso me hace falta ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ni te toca Dice Vení aquí Se va al psicólogo Y dice Doctor Dice Mire No puedo dormir Estoy muy obsesionado Con el fútbol Yo Dice No puedo dormir Hace tres noches Que no duermo Y siempre lo estoy nombrando A Messi 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 ¿Desde cuándo? Desde hace Mes y medio Otro tipo También llega Al psicólogo Otro tipo También llega Al psicólogo Y dice Doctor Tengo un problema Por favor Dígame ¿Qué es lo que tengo? Todos los días Me paso diciendo Dos más uno 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 Uh Dice Ese es tres Ya sé que es tres Dígame Otro amigo mío Que le encanta chupar Uh ¿Cómo chupa este? Estás bien flaquito ¿Cómo será de flaquito Que se acuesta en una guja Y se tapa con el hilo? Hermano Deja de chupar tanto No Chupo únicamente Los días que empiezan Con M Y hoy no empieza con M Que no es momingo ¿Y? Muchas gracias ¿Cómo había estado de millonario Si había tenido toda la guita Que debo? Tengo un amigo ¿Cómo andará de mal? Otro día lo encuentro Le digo ¿Cómo estás hermano? Aquí estoy capuchón ¿Vos sabés que hace dos años Que no consigo trabajo? No tengo ni un cinco En el bolsillo Uh Qué macana Digo Vamos al bar Digo Te pago un café Y ahí charlamos Mirá No lo tomé a mal ¿Por qué no charlamos En otro lado Y me das el importe Del café mejor Otro tipo llega al médico Doctor Dice hace dos días Que no como Y no duermo ¿Qué tengo? Y debe tener un hambre Y sueño Otro también llega al médico Doctor Dice cuando tomo café No duermo Mire Dice a mí Me pasa lo contrario Cuando duermo No tomo café Qué cosa seria A mí me tocó El peor trabajo Dijo el cepillo de diente ¿Te parece? Dijo el papel higiénico Ahí en el barrio Donde yo vivo Ahí le hacen El cumpleaños Todo lo que cumplen año Le hacen a la canasta Le hacen la fiesta Y le regalan la torta Y la torta De forma de acuerdo A la profesión Del cumpleañero El otro día Ha cumplido año Un guitarrero Le han regalado La torta Forma de guitarra Después ha cumplido año Un cardiólogo Le han regalado La torta Forma de corazón Ahora está Por cumplir año El ginecólogo Y no saben Cómo va a hacer la torta Han puesto un kiosco También ahí Donde se juntan Los amigos Toma el vino La cerveza El ferné Kiosco La neblina Le dice Porque cuando sale De ahí Ven poquito El otro día Estaban dos Chupando ahí Eso de las cuatro De la tarde Ya estaban Más desorientado Que chicharrón En rosquete Y hacía un calor Ese día Me acuerdo Qué calor Que hacía Estaba el chancho Bajo una morera En un charco De agua Y venía el burro Cargado con leña Y entra a reírse El chancho del burro Eso te pasa Por ser burro Mirá con el calor Que hace Cargado con leña Y mírame a mí El chancho tranquilo En el agua Bien fresco Y vos cargado con leña Eso me gusta Eso te pasa Por ser burro Y le dice el burro Si vos supieras Para qué es la leña Y estaban los dos Chupados Esto ahí Y al rato Uno le dice Dice el otro ¿Dónde vive usted? Dice ahí al frente No señor Dice ahí vivo yo Equivocado Yo vivo ahí Uno vamos Dice Pues que vea Que yo vivo ahí Se levantan Iban de un lado Para el otro Llegan en la casa Golpean la puerta Sale una señora Grandota Muy bonito Padre y hijo Borracho ahora Una vez llega Un gaucho Un gaucho A caballo Venía de ahí Del campo Del hombre Bien gaucho De eso De tierra Adentro Llamo al mozo Dice mozo Trágueme cinco litros De vino con soda En un balde El mozo Le trae los cinco litros De vino con soda Le da al gaucho Y le pone Para que tome el caballo Sorprendido El mozo Dice ¿Por qué le da De tomar vino Al caballo? Dice Usted no toma Es que yo manejo Ahora Manejo Llega otro Le llama al mozo Trágueme dos vasos De vino Tinto con soda Como no señor Dice Le traigo uno primero Después le traigo el otro No Dice Trágueme los dos juntos Ah Dice ¿Qué está esperando Alguien? No, no, no Dice Le explico Dice Yo tengo un hermano Que se fue a trabajar En el sur Y nosotros Todas las tardes Tomamos un vaso de vino Pero usted anda solo ahora Sí, sí Pero usted Traiga igual Dice Que yo hago cuenta Que mi hermano Está aquí Yo quiero compartir Con mi hermano Yo voy a tomar El vaso De él Y bueno El mozo Pensó Este está loco Bueno Le sigue la corriente Le trae los dos vasos Y ahí hablaba Solo este Tiene un vaso En una mano Y el otro vaso Y lo hacía chocar Así Salud, salud Salud, salud Tomaba un trago De uno Y un trago De el otro Y hasta que lo terminara Y se iba Y así durante dos años Hasta que un día viene Y pide un solo vaso Y el mozo Sorprendido Le dice Eh amigo Dice Oye Me ha pedido Un solo vaso De vino Usted Ah sí Y qué Qué pasó Dice Qué Qué pasó De qué Y su hermano Dice Que ha muerto Ah no Dice Yo Dejo de chupar Ya No quiere chupar Qué cosa Un amigo Le dice al otro ¿Sabes por qué La mujer casada Es más gordita Que la soltera ¿Por qué? Porque la mujer soltera Llega de noche Ve lo que hay en la heladera Y se va a la cama Y la mujer casada Llega Ve lo que hay en la cama Y se va a la heladera Mi señora Antes era bien flaquita Parecía una figurita Y era Hasta yo me envidiaba La miraba Y decía Si era mujer O diosa Y es una mujer odiosa No me había equivocado Yo la conocí a ella Cuando tenía 19 años Iba para 20 Ahora tiene 50 Va para 25 No quiere envejecer ¿No? Toda la noche Se llena de crema Todo el cuerpo Después tengo que andar Levantando del piso Porque se refala de la cama Tengo un amigo Que quedó viudo Y se ha casado Con la cuñada Porque no quiere Tener dos suegras Tengo otro amigo ¿Cómo será? De tacaño Soñaba que estaba En el bar Tomando un café Y se ha despertado Para no pagarlo Otro amigo mío Que soñaba Con ser famoso Y ponía el nombre En los escarbadientes Para estar en todas las bocas Este chango Otro amigo mío Este se pasa de vago ¿Cómo será de vago? El otro día Llamo a los bomberos Para que le apaguen la luz La señora se despierta Y dice Levantate Salí afuera Fíjate si está lloviendo Oh Dice Llámalo al perro Si viene mojado Seguro que llueve De todo un poco Hay que hablar Yo a mí me gusta Hablar de todo Menos de la suegra Yo no soy como Esos humoristas Que se le agarran Con la suegra Que la suegra Esto Que otro El otro día Escuchaba uno Que decía Que la suegra Existe Porque el diablo No puede estar En todas partes ¿Cómo va a decir eso? No No se puede hablar eso De la madre De nuestra querida esposa Decía que andaba Uno por el campo Con la suegra Y justo estaba Un pozo ahí Como de 100 metros Y le dice El yerno Métase Métase ahí La suegra Lo mira sorprendido Y me dice ¿Cómo me dice eso? Que me meta ahí Y como usted Se mete en todo Métase ahí Métase ahí Este chico Llega al kiosco Dice Mi papá Que le vende Un shampoo Dice ¿Qué tipo de cabello? Sucio Un tipo Llega al oculista Doctor Veo un nublado Yo también Dice Pero no creo Que lluevas Yo también Dos amigos Se encuentran Y le dicen Uno al otro Che Dice Hace varios días Que no te veo ¿Dónde estabas? Estaba internado Oh, estabas enfermo No, mi internet Dice para que me quite Las ganas de fumar Pero si estás fumando Sí, pero sin ganas Este otro También llega al oculista El doctor Trae un aparatito Un papel Y un lápiz Le pone el aparatito En el ojo derecho Y todo lo que veía Anotaba Lo mira Uh, amigo Dice Usted tiene cálculo En la vesícula Y anota Y vuelve a mirar Tiene arenilla En los riñones También Sigue escribiendo Lo mira nuevamente Uh, dice Está muy inflamado El hígado Y dice el paciente Doctor ¿Por qué no me revise El otro ojo? Porque el que me está revisando Es el ojo de vidrio Otro amigo Se encuentra Y dice Vas a ver Que tengo un reloj Que no lo puedo usar En la muñeca ¿Por qué? Porque es de pared Y el otro le dice ¿Vos qué sabes tanto? Te voy a hacer una pregunta ¿Cuál es el animal Más viejo del mundo? No sé El pingüino ¿Por qué? Porque está en blanco Y negro Vamos a hacer Otros temitas Ya después vienen Los otros Los otros humoristas Me dice Capuchón Dice Subivo primero Dice Levantando el público Y después Aplausos El otro día Sube un borracho Llega en la terminal Y sube un taxi Y dice ¿Cuánto vale La bajada de bandera? 17 pesos ¿Qué me puede llevar A media hasta? No mames Lo lleva Lo deja Destino Dice ¿Cuánto es? 100 pesos Saca 50 Y le da Y le dice El tachero Dice No señor Le he dicho Que son 100 ¿Qué bueno Has viajado? Y llega en la casa La señora No le quería abrir La puerta Y le dice Abrime la puerta Que le traigo Un regalo Para la mujer Más linda Del mundo La señora Escucha eso Le abre la puerta Y dice ¿A dónde está el regalo? ¿Y a dónde está La mujer más linda? Otro Llega al médico Doctor ¿Qué puedo tomar Para la tos? Métale 3 purga ¿Usted cree Que la purga Me va a curar la tos? No sé Dice Pero no se va a animar A toser Estaba uno sentado En la plaza Abrazando un zapato Y viene Viene un amigo Y le dice Che ¿Qué te pasa? Dice No Dice Estoy triste Dice Estás triste Y dice ¿Y para qué está abrazando Ese zapato? Es que el zapato Consuela Bueno Nos vamos Muchas gracias Muchas gracias Por todo Gracias por la buena onda Siempre dicen Que hay que tirar Algo bueno Porque Porque todo vuelve Así que Sigan disfrutando De esta ¿Hay tiempo Para hacer la canción ¿O no? Bueno Yo lo voy Vente nomás Vamos La taca Lita Soy el recordado Yo le voy a contar Yo saco fío Después no quiero pagar Pues si usted no debe Nadie lo va a recordar Esa Amada Me han cortado La luz ¿Para qué voy a renegar? Total Por la noche Igual me voy a enganchar Me han cortado La luz El agua También El gas Yo no tengo apuro Ni por trabajar Total Fin de mes Yo voy a cobrar El plan Aunque sea poquito Me va a alcanzar Para chupar Soy el recordado ¿Para qué voy a negar? Yo saco fío Me hago el tonto Pa' pagar Y ahí nomás me escondo Cuando me van a cobrar Muchas gracias Gracias Bendiciones para todos Capuchón González Gracias Capuchón Nos vemos en el festival de la Expo Láctea Cuando han ingresado las damas Les han Claudita les ha dado esta revista Es de una empresa de Buenos Aires Que se llama Juana Bonita Que es Venta de indumentaria y ropa Para todas las estaciones Y para todas las edades Ropa de vestir Jeans Lensería Ropa para caballeros Y La representante La gerente En la provincia de Tucumán Es la señora Claudia Contreras Que les ha proporcionado La revista A ustedes A las señoras Señoritas que están acá A las damas Es una fuente de trabajo Y pueden Solventar La misma ropa De su familia Así que Cuando salgan de acá Si desean Está Claudia En el acceso a la sala Que les puede dar más detalles Igual En la revista Está el teléfono Así que prueben Porque hoy El trabajo es muy importante Y Los pequeños emprendimientos Los grandes emprendimientos Hoy se venden autos por internet A veces son fantasías Pero bueno Está Mi hija Martina La quiero saludar Si ustedes me lo permiten Porque ella siempre vino Un ratito Está con su mamá Teresita Está con su tío Antonito Que anda por allá Con su esposa Y para mí es una alegría De que Mi hijita Venga a ver el espectáculo Porque es un espectáculo Para toda la familia Esa es la consigna La cumbre de la risa Es para toda la familia Y es un producto tucumano Que merece un fuerte aplauso En tiempos difíciles ¿Dónde está Martú? A ver levantá la manito Que te vea Tercera fila Gracias por venir Bueno En tiempos difíciles Estos emprendimientos Son una fuente de trabajo Para la gente del teatro Para la gente de la empresa Sonido Dan y Luisito Que están trabajando Para ustedes Con un sonido Que se escucha Por lo menos yo Que escucho maravillosamente bien Y que esta cumbre Invito a invito a viajar Si hay 20 integrantes La banda 21 No tiene 18 La trulala La trulala tenía 17 Tiene todavía Bueno porque fueron 4 Los que ejecutaron Originariamente El cuarteto Cuarteto Leo Por la profesora Leonor Esposa de Miguel Jelfo Allá por los fines De la década del 50 Comienzo del 60 Y se formó el cuarteto Leo Por la profesora Leonor ¿No? Y no había cantantes Un poquito la historia Del cuarteto Por lo que va a venir Que es maravilloso Y se llamaba Se llamó cuarteto No había cantantes Recién después Aparecieron los cantantes Mendieta Y después vino Rolán Bueno Un montón de cantantes Que se hicieron Famosos luego como solistas Por eso es un cuarteto Y los cordobeses Dicen cuarteto Y es sagrado Es el himno de ellos Y hablando Perdón Hablando de Córdoba En la radio Y en la televisión De Córdoba Quien vaya a Córdoba Ven en la televisión O escuchan la cadena 3 Yo escucho de noche Cuando vuelvo de los festivales Con sus programas maravillosos La cadena 3 Vengo de Salta De Catamarca Y es una grata compañía Y si está Este artista En cadena 3 En la televisión Es porque es De los artistas Extraordinarios Que tiene Córdoba Para todo el país Y viene De su tarea Como contador público nacional ¿No? Pero parece que le pasó Como le pasó A un montón de gente Dice el padre Quiere que sea doctor Y va a ser doctor O médico O abogado Y bueno Pero al tipo Le gusta otra cosa Y finalmente Termina haciendo Lo que le gusta Y hace Más o menos 10 años Que sea profesionalizado Que hace programa de televisión Que lleva personajes Y primera vez Que viene a la cumbre De la risa Me lo van a tratar bien Se van a reír A más no poder Con ustedes Marcelo El Coto El Cordobés Fuerte el aplauso Para recibir el avance Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Muy buenas noches Gracias por elegir Y seguir eligiendo La cumbre de la risa Porque en la vida Siempre hace falta divertirnos Siempre hace falta Pasarla bien Demasiado Nos sacrificamos Durante la semana Criando los hijos Yendo al trabajo Haciendo las compras Tenemos derecho A la diversión Y hay que ejercerlo Ese derecho Como esta noche Gracias por estar aquí Ustedes Gracias a Daniel De Leo Por la convocatoria Y vamos a reírnos Vamos a pasarla bien Porque a la vida Hay que darle color Dijo un chupoto Va pintando el cementerio Y como dijo mi abuelo A la vida Hay que ponerle azúcar Pimienta y sal Y murió de diabetes Morró y de hipertensión El viejo Bueno Yo vengo de familia De artistas Generaciones de artistas Desde mi bisabuelo A mi generación Todos artistas O sea nunca una pala En mi familia Mi bisabuelo Era cantante A mi bisabuelo Le gustaba tanto cantar Que cantaba Hasta cuando iba al baño Mi bisabuelo Iba al baño Y cantaba Te miro Y pareces dormida Mi abuelo Iba al baño Y cantaba Mi abuelo Iba al baño Y cantaba Decí por qué No querés Mi papá va al baño Y canta Mi papá va al baño Y canta Chiquitita Dime por qué Y yo también Voy al baño Y canto Para no romper Con esta tradición Yo canto ese tema De León Gieco Esa que dice Es un monstruo Grande Y pisa fuerte Ponele Mentira Si no me alabo yo ¿Quién me va a alabar? Si mi vida sexual Es como la Coca-Cola Antes era normal Después la hay Ahora cero Con esta panza ¿Qué me puedo hacer El sexy? El otro día Mi mujer me quería Levantar el ánimo Y me dice Pero te está bajando La panza Si le digo Si ya te tapas Las bolas Me estaba bajando La panza Pero vamos a pasarla bien Vamos a divertirnos Muy bien Capuchón González Levantando los aplausos Y las carcajadas Porque me di cuenta Ahí nomás Que ustedes son Público positivo Alegre, optimista Buena onda Demasiada mala onda Ahí Prendes la tele Mala onda Abres el diario Mala onda Vas al laburo Mala onda En la calle Mala onda Y hoy en Córdoba Tengo un vecino Que es muy mala onda Son esos vecinos Que vos te lo cruces Y te arruinó el día Encima le vuelve Tira tanta mala onda Que le vuelve ¿Cómo será de mala onda Mi vecino Que se compró Que se compró una muñeca inflable Le vino indispuesta? ¿Cómo será de mala onda? Que fue una orgía Le tocó la esposa Hay que ser mala onda ¿Cómo será de mala onda Mi vecino? Que estaba jugando Al bus camino En la compu Y le salió Lizzie Tagliani Pero hay que ser buena onda Alegre Positivo Optimista Y vamos a arrancar Yo hace 30 años Que vivo en Córdoba Pero soy nacido En Santiago del Ester Vamos a arrancar Dándole a los santiagueños Madre de ciudades 464 años Tiene la madre de ciudades En 464 años Un solo caso de hernia Y por contagio A los santiagueños Le dicen Movistar Por la cantidad De minutos libres Que tienen Eh, decían Santiago A mí Cómo me gusta trabajar Y dice ¿Por qué no trabaja? Eh, uno no se va A todos los gustos En esta vida Somos muy vagos Le dice la mujer Al marido Dice Fermín Anda a ver La vereda Si se ha regalado La lluvia Y le dice El marido ¿Por qué no se muestra El perro A ver si está mojado? Muy vagos Somos Tenemos una vecina Muy chusma La pocha Y la porota No se salva a nadie Cuando salen A barrio de la vereda Una estaba parada Barriendo La otra sentada Y había terminado Y dice Eh, pocha ¿Has visto que la chica De aquí a la vuelta Va a tener un varoncito? ¿Así? ¿Sí? ¿Sabes cómo le va a poner De nombre? ¿Cómo? Omelette ¿Por qué? Porque hay varios huevos Involucrados Dice Che, pocha Anoche como a la una Una y media Estabas enferma No, ¿por qué? No, porque Vito, salió un médico De tu casa Va Yo lo he visto Vito, salió un militar De la tuya No te he preguntado Si estabas en guerra Un aplauso Para las viejas chusmas Che Es lo que me ha pasado El otro día Por otra Me dio al cementerio Lleva la flora A la tumba De mi madre Y una tumba Más allá Una mujer Haciendo pis Y le digo Señor Una falta de respeto Que orine en una tumba Me dice Usted no se meta A la tumba De mi marido Igual aunque sea La tumba De su marido Una falta de respeto Dice Usted no se meta Cada una Le llora Por donde lo siente Eh pocha ¿Has visto Lo que andan diciendo Las mujeres En el barrio Que andan diciendo Que el semen Tiene gusto a cloro ¿Vos qué opinas? No sé Nunca he probado cloro Este es el aplauso Para la pocha Y la porota Que nenas Pero bueno En el año 1988 Me fui a radicar En Córdoba Córdoba La capital del humor Y está muy bien puesto Ese Se lo tiene bien ganado Al nombre de capital del humor Porque todos son graciosos En Córdoba Todo el día En cualquier lugar En cualquier momento Cualquier cordobés Te puede hacer reír Porque tienen ahí Esa velocidad Tac, 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 tac Ahí nomás te sacan Algo gracioso De una situación Donde estés Llegas a la oficina Loco ¿Te gusta el sexo de mucho? Sí Bueno anda a tu casa Que ya largaron Un chupado Iba por la peatonal Un turista Buscaba la calle San Martín Lo para el chupado Y le dice Disculpe señor Me falta mucho para San Martín Y te falta el caballo Las botas El gorro Los granaderos Claro porque los cordobeses Son picantes Son graciosos Donde va Va la roticería Es picante Dice loco ¿Cuánto sale esa empanada? Diez pesos Y esa quemadita Cinco pesos Quemamos una docena Claro Te ponen unos apodos En Córdoba No te los sacas más Es como un tatuaje Te dura de por vida Ahí en mi barrio Tenemos una vecina Que le decimos aceituna Porque chiquita y negra Pero igual se le comen Después tenemos un vecino Un solterón A ese le decimos Piano embrujado Porque de noche Se toca solo Después lo tenemos Al gordo Enrique El gordo Enrique Mide 2 metros 10 Pesa 230 kilos Al gordo Le decimos imán Porque vive pegado A la heladera Una vez le pregunto A la mujer del gordo Yo digo Che ¿Cómo es hacer el amor Con semejante bestia? Y me dice Mira Coto Hacer el amor con el gordo Es como que se te viene Un ropero encima Pero con la llavecita puesta Yo lo digo por experiencia Muchas gracias Pero los más divinos En Córdoba Son los chupos ¿Por qué? Porque el chupón Es gracioso naturalmente Y cuando está chupón Es el doble de gracioso Y como está chupón No le puede decir nada Es inimputable Los chupos dicen cosas Que uno Que uno En su sano juicio No diría Ese chupón Que decía Viva mi suegra Siempre en el mismo nicho Mi suegra era tan gorda Que cuando murió La cremaron dos veces Porque la primera Salió cruda Solo un chupón Puede llegar a las 6 de la mañana A abrir la puerta La ve a la mujer Y le dice Que lo parió Tomo para olvidarte Llego y te veo doble La puta madre Claro Muchas gracias Y el chupón Cuando anda en el centro Y le da hambre en Córdoba Mediodía Entre las 2 y la 1 Va para el lado Del Mercado Norte A comer ahí Los menúes del día Que son bastante económicos Pasa por un lugar Pizarra Menú del día Bife con ensalada 50 pesos Uy está barata Se mandó Un cartel Que decía arriba Cuidado que no le chore En el saco Siguió caminando Arriba la barra Cuidado que no le chore En el saco Se sentó en un rincón Arriba el perchero Cuidado que no le chore En el saco Le hacía calor Pero no se lo sacaba Viene el mozo Le trae el bife En la ensalada Y le dice Jefe Ojo que no le chore En el saco Y no aguantó Más el calor Se sacó el saco Lo colgó No le sacaba la vista Le chorearon el bife Viene el mozo Le repone el bife En la ensalada Le pide disculpas Por el mal momento Y le trae una empanada De regalo Chupó la garra La empieza a soplar Le dice Está caliente No tiene tierra Dice el mozo Disculpe ¿Tendré un poquito de sal Para condimentar la ensalada? Sí como no señor Dice el mozo Mete la mano al fondo Del bolsillo derecho Del pantalón Saca un puñadito de sal Lo condimenta Dice el mozo ¿Tendré un poquito de pimienta? Sí como no señor Mete la mano al fondo Del bolsillo izquierdo Del pantalón Saca un puñadito de pimienta Lo condimenta ¿Va a querer algo más señor? No, te iba a pedir vinagre Pero andá nomás Andá, andá Son divinos Los vagos Estos dos amigos Se juntaban a chupar Todos los sábados Llega el amigo a la casa El otro le toca el timbre El dueño de casa Abre la puerta El que llegaba Llegaba con una botella De farina en la mano Cuando le abre la puerta Le muestra la botella Y le dice Nos la chupamos Bueno, dice el otro Pero primero tomemos el ferne Se mandó el vago Dice, loco ¿Cómo querés el ferne? A mí ferne hay coca cero No tengo coca cero Tengo de la común No, ferne hay nada de coca Coca cero Sirvió ferne con coca cero Hasta las tres de la mañana No sabía ni cómo se llamaba Lo mira uno al otro Dice, loco Vos tenés azúcar en la orina ¿Qué sabes vos? Si no sos médico Por las moscas en la bragueta Dice, loco No tengo más Para chupar en las casas ¿Qué hacemos? Y vamos, caminamos Por ahí donde veamos luz Y gente los metemos Y chupamos gratis Y vamos, qué miedo Salieron a caminar No habían hecho tres cuadras Cuando ven mucha luz Mucha gente Se mandaron creyendo Que era una joda Que iban a chupar gratis Y ellos no sabían Acababan de entrar a un velorio El líder de los dos chupó Entra primero ¿Qué pasa? Que nadie baila en esta fiesta Pero señor Esto es un velorio Ay, ya me parecía Que le habían tumbado el bafle Quiere quedar bien Con la viuda Dice, ¿de qué murió el finado? Fiebre amarilla Lindo color Lindo color Se sienta frente al cajón Y se dan cuenta Que no iban a chupar Había té, café Y seco Dice, vámoslo, loco Aquí nos vamos a chupar Yo no voy a tomar café Me voy a sida Pará, vámoslo con altura Tírate una frase de esa Que tenés vos Para estas ocasiones especiales Así nos vamos con dignidad Quedando bien Entonces se para El más versado de los dos Mira el cajón Y dice Pensar que nos va a tocar a todos Y el otro dice ¿Qué? ¿Lo van a repartir? No, dice Lo que te quiero decir Que todos vamos a morir algún día Justo en ese momento Por la puerta De la sala velatoria Entra un abuelo 98,7 años El abuelo agata con el andador Lo mira y chupo Y dice ¿Sabe cómo le dicen al viejito Ese que entra ahí? ¿Cómo? Película nueva ¿Por qué? Próximamente en esta sala Todo está en esa sala Muchas gracias Se empiezan a retirar De la sala velatoria En la puerta Una mujer lloraba Moco tendido Lo llevan Para donde no hay luz Lo llevan Para donde no hay que comer Y dice chupo Cagamos Lo llevan para casa Y salen del velorio Ya no iban a poder chupar gratis Y se volvían a sus hogares Y hablaban de cualquier cosa Y dice Loco ¿Vos por qué chupas? Yo tomo para olvidar ¿Para olvidar qué? No sé Ya me olvidé ¿Y vos por qué chupas? Yo tomo para ahogar las penas ¿Por qué seguís chupando? Porque saben nada Las desgracias Y vieron que dice Que los chicos Los borrachos Y las calzas No mienten Los borrachos No mienten Tal es así Que frente de ellos Venía caminando Una mujer con la hija La chica no era fea Era fiera Pobrecita ¿Cómo será de fiera Que llegó virgen Al divorcio? ¿Cómo será de fiera Que el único hombre Que le guiñó un ojo En toda su vida Fue un franco tirador? Y le erro La mira el chupo Y dice Pa tía Que hija fiera Por Dios Sos un monstruito Préstame tu cara Para Halloween Vos manda la foto Por mail La detecta el antivirus Se enojó la mujer Y dice Cállese Borracho asqueroso Usted dice eso Porque no sabe apreciar La verdadera belleza Mi hija es bella por dentro Bueno ¿Por qué no la pela entonces? Un aplauso Para el humor de Córdoba Sí señor Dejamos Santiago Dejamos Córdoba Pero no me puedo olvidar De los queridos vecinos ¿Se puede contar chistes De Tucumano? Bueno Me agarro los bolsillos Los Tucumanos Son las únicas personas En el mundo Que encuentran las cosas Antes que vos las pierdas Pero tienen un mérito Son buenos Para la matemática ¿Cómo multiplica el Tucumano? 6 por 4 24 Porque el 4 Me llevo el 2 Y no me ve nadie Y me llevo todo Estaba un Tucumano Vomitando Un santiagueño Se le mataba risa Viene otro Tucumano Y se aprima ¿Por qué te lo ríe? ¿No ves que está vomitando? Es que es la primera vez Que veo un Tucumano Que devuelves Un aplauso para Tucumán Que muy bien Me han tratado Muy bien La verdad que es un placer Venir a Tucumán Está hermosa la ciudad Y me quiero ir Un ratito para Salta Hay gente de Salta Ahí tengo dos amigos Yo en Salta El Opas Rolando Y el Opas Petete Uno más Opa Que el otro Hacen competencia A ver cuál es más Opa Al Opas Petete Una vez lo mandaron A Bolivia Que traiga Coca Trajo Pepsi Y el Opas Rolando Abre los yogures Y los come adentro Del supermercado Porque la tapita Dice Abra aquí Muy Opas Muchas gracias Y una vez Y una vez me voy a Salta Me quedé como 10 días Porque tenía varios shows Y me lo encuentro En la calle Me lo encuentro Al Petete Al Opas Petete Con un ojo moro Y le digo Petete ¿Qué te ha pasado? Eh, coto Te voy a contar Cosa de no creer Che Ha visto que ahora Tenemos el Papa Francisco Que es argentino Y a mí me ha vuelto A dar ganas De ir a misa Los domingos Y me ha ido a misa El domingo Ya delante mío Estaba sentada La gorda Betty ¿Viste qué gorda La Betty? Sí, le digo Estaba con un vestido Cuando nos hemos arrodillado Y nos hemos vuelto A parar Se le había metido Bien el vestido Atrás Y la gente se le reía Y yo le digo Señora, tiene metido El vestido Se lo saque Se da vuelta Mira cómo me dejó el ojo Bien hecho Le digo Bien hecho ¿Para qué te mete? Y porque todos se reían Problemas de ella Con la gente Vos te metiste Comedido Saliste jodido La próxima Mira para otro lado Que se arregle Ella con la gente Vos para otro lado Tienes razón Coto Te voy a hacer caso A la semana Lo vuelvo a ver El otro ojo morado Y ahora ¿Qué te ha pasado? Eh Coto Mira Cosa de No crees Te voy a contar El domingo Me he vuelto a ir a misa Pero no me he ido solo Me he ido con el Rolando Estábamos el Rolando Y yo Estaba por empezar la misa Entra una sombra Así Se sienta adelante La gorda recta Y de nuevo Che Con un vestido De bambú Yo me acordaba Lo que vos me habías dicho No tengo que hacer nada No tengo que hacer nada Me agarraba la mano Llega el momento Llega el momento De la consagración Nos arrodillamos Todos Mientras todos Le prestaban atención A lo que decía El cura Yo le rezaba A nuestra señora De la zanja Yo le pedí A los santos milagrosos De la canaleta Que acudan En mi ayuda Dice el cura Pueden ponerse de pie Se ha parado la gorda Lo tenía encarnado Che Y le dice Rolando Señora Tiene el vestido El vestido Se lo saque Le digo No Rolando A ella no le gusta Y se lo volví a meter Aplauso para Salta Y nos vamos Para Consciente Vamos a terminar Este recorrido Por el humor De alguna parte del país Que lindo Consciente Me encanta Consciente Consciente contra Consciente Decía un chupota Bambiando un enchufe Y en primer lugar Vamos a destacar Que el correntino Es honesto Alegre Buena gente Buena persona Estaba la madre Con el niño Esperando el colectivo La parada en Consciente El niño ya tenía Seis años Ya pagaba boletos Pero la mamá No tenía plata Para pagarle Dice mirá gurita Ya pedí un favor Cuando el chofer Te pregunta la edad No digá Que tenés seis años Mentí que tenés cinco Porque la mamá No tiene plata Para pagarte el boleto Está mal Que mientan los niños Pero ayudarle a la mamá En esto Si mami Dice el niño Todo obediente Sube en el colectivo El chofer Lo ve medio grande El chico Cinco años señor Y cuando cumplí los seis Cuando me baje El colectivo El aplauso Para corriente Inocentes Los correntinos Se encuentran Dos correntinos En la calle Dice ¿Cómo andás Que te veo contento? No sabes Mi suegra Ayer agarró el 60 A la cabeza No de frente Con la moto Y tienen ese chamamé Tan lindo Corriente Echó esa música Del litoral Que lo tocan Con la acordeón La grandota La más chiquita La verdulera Se encuentran dos músicos Y dice Che hace mucho Que no toca la verdulera No de que me encontró El marido No la toco Pero le gusta bailar Che Y entra al baile El correntino Saca bailar Pena adentra Nomás Le encara a la primera Y dice ¿Baila? No entra justita Le pregunta Otra dice Mi guayna ¿Quiere que le salgamos A bailar? ¿Sabe qué pasa Chamigo? No tengo pareja Por eso bailemos No, no tengo pareja Las piernas Había en un rincón Y se le salimos A bailar ¿Sabe qué pasa Chamigo? Estoy muy cansada Acabo de recorrer 22 kilómetros Tan lejos vive No, bailé dos veces Kilómetro 11 Pero insistidor Insistidor Y le ganó la pulseada Y la sacó nomás A bailar Y la sacó nomás Y ni lerdo Ni perezoso La agarró de la cintura Y la traía cada vez Más cerquita Y cada vez más Y para que daba bien Dice Mi guayna Que estoy bailando Con usted Siento como que El corazón se me sale Y la chica le dice No sabía que tenía El corazón tan abajo Dice Bueno, chamigo Estamos bailando Pero no nos hemos presentado Bueno, mi guayna ¿Cómo se llama usted? Ah, dice Adivine, mi nombre Empieza con L No sé, Liliana Lucrecia, Laura No ¿Y cómo se empieza con L? Eleuteria Dice ¿Y usted cómo se llama, chamigo? Yo me llamo Tupe Guaré Tupe Guaré Sí, tupe Guaré Que quiere En correntino Quiere decir Recipiente hermético Para guardar la comida En la heladera Que en inglés Tupperware Pero en correntino Tupe Guaré ¿Y de qué trabaja, chamigo? Yo ajusto tuerca ¿Es mecánico? No, psiquiatra Y usted me guayna ¿En qué trabaja? Yo muevo vaca ¿Es ganadera? No, profe Zumba Y vos sabés que Tanto se zarandearon La chica había comido Locro ese día Se le aflojaron Las tripas A él yachí Se largó uno Esos sordos ¿Viste? Como cañita Que le han cortado El palito ¿Viste? Y le dio una vergüenza A la chica Y le dice Ay, chamigo Le voy a pedir Por favor Que esto quede Entre nosotros Y el correntino Dice No, que circule Que circule Y pasado el sofocón Se dobló la puesta El correntino La trajo Y le pegó Flor de apretadón Y dice Oiga, chamigo Quiero creer Que eso que me está apoyando Es el celular Y él le dice No, el fijo Ah, no, dice Usted dice Este bulto que tengo acá Que le apoya Esa es la plata Del sueldo Porque vengo del trabajo Acabo de cobrar el sueldo Puse todos los billetes Ahí para que no me No me los robe Pero eso que usted siente Que le apoya Es el sueldo Ah, le dice Le chico Usted debe tener Un trabajo muy lindo Porque en 10 minutos Le aumentaron 3 veces el sueldo Otra cosa que tienen Los correntinos Que el correntino Es macho Es bien macho Y a él no le importa Ir al protólogo Para que le dé El asunto a la próstata Porque él es macho Y se la aguanta Dice Buena doctor Buena chamigo ¿Qué le anda pasando? Mira doctor Que ya que me vea El tema de la próstata ¿Cómo no? Sáquese los pantalones Los calzoncillos Y arrodíllese Arriba de la camilla Se saca todo el correntino Eche se pone como mono Mirando al sótano ¿Viste? Se le paró Otra el médico Le quedaba a tal altura Eche y le decía Tranquilo Ponce Tranquilo Tranquilo Ponce Tranquilo Pero doctor Yo no soy Ponce Soy Rodríguez No Ponce Soy yo De carne somos Amigo Claro porque era el protólogo Viste que está el protólogo El ginecólogo A veces le confundimos Porque trabaja nadie cerquita Viste Es más hay gente que dice Que un protólogo O un ginecólogo Que hizo la carrera Para el culo Se calzó el guante El médico Midió el viento Y le entró a punta Y le miraba La escarapela De cuero Le miraba La apuñalada De estornillador Y le mandó La mano Hasta el fondo Ay Sacudió el correntino Dice el médico ¿Qué siente Que le amo Doctor El aplauso Para el correntino Y lo último Que vamos a destacar El correntino Que el correntino Le ama la pacha Le ama Argentina Le ama correntino Y por eso Para un correntino Obligatorio Hacer el servicio militar Estaban todos Los soldados Correntinos Formó en fila Viene el sargento Y dice A ver soldado Firme No sé firmar Mi sargento Firme con los pies Estúpido No sé firmar Con la mano Y firmar con el pie No soldado Lo que yo le pregunto Cuando ve flamear La bandera ¿Qué siente Viento mi sargento No soldado Lo que yo le quiero decir Es que es la patria Para usted La patria es mi madre Muy bien A ver usted ¿Qué es la patria? La patria es mi tía ¿Cómo su tía? Es que yo soy Primo hermano De él A ver soldado Armas al hombro El del cañón No Peloto A ver usted ¿Cuánto es 3 más 3? 40 mi sargento Así me gusta Bruto pero enérgico A ver usted Soldado ¿En cuántas partes Se divide el fusil? En dos mi sargento En FU y en SIL A ver usted Que está distraído Dígame su nombre Arturo Pero dígamelo Más fuerte Arturo Pero dígamelo En forma militar Arturo El aplauso Para el humor De nuestro país Muchas gracias Y para el final De la parte mía Elegí una canción Que es primicia No la escuchó nadie Este miércoles Voy a sacar el videoclip En las redes En la televisión En todo Y hoy lo quería estrenar Con usted Y tiene que ver Con esto del mundial Con Messi Con el fútbol Que ya empezamos A palpitar Otra posibilidad De ganar un mundial A ver si esta vez Nos sale Y estadísticamente Está comprobado Que una de las cosas Que más nos une A los argentinos Es el fútbol Ahí no diferenciamos Nada Ni razas Ni credos Ni partidos políticos Nos unimos Nos une mucho El fútbol Un 80% De las cosas Que nos une El 80% Se lo lleva el fútbol Así que por eso A modo de homenaje Y de alentar A nuestra selección Y de marcar Las virtudes De Messi Siendo una persona Tan virtuosa Y que todavía Reciba crítica Es una de las cosas Que tenemos Los argentinos Que ya no sabemos Que nos viene bien No nos viene bien Nada Mi nombre es Marcelo Me dice en el Coto Si les gustó Mi show Recomiéndeme Si no les gustó Recomiéndeme lo mismo Que se claven otros Gracias por los aplausos Mandame la música Maestro Ole, ole, ole Messi Se llama el tema Y lo vamos a cantar Entre todos Tiene un estribillo Muy fácil Cuando quiera No va maestro Me manda a la pista Con esto me despido Pero sigue yo Sigue la cumbre de la risa Vamos Tiene el ritmo El cuarteto Así que tiene que tener palmas Hey, hey Vamos arriba Hey, hey, hey Para Messi Señoras y señores Juntos vamos a alentar Tenemos el mejor del mundo Nadie nos puede parar Y grande Leo Messi Con su magia sin igual Cuando toma la pelota El rival empieza a temblar Seguro que su gambeta En un gol terminará Ole, ole, ole Ole, Messi Ole, ole, ole Olor a gol Ole, ole, ole Ole, ole, Messi Ole, ole, ole Ritmo Vamos las palmas Hey Ole, ole, ole Messi Olor a gol Sí, hey Se viene el mundial Vamos Argentina El Leo tomó el legado Que el Diego nos dejó Y con sus habilidades Todo el mundo conquistó La gata en el Barcelona La gata en el Barcelona La rompe en la selección Chiquito como una pulga Peligroso como un león Cuidado que viene Messi Seguro Gritamos Vamos Ole, ole, ole Ole, ole, Messi Ole, ole, ole Ole, ole Olor a gol Ole, ole, ole Ole, Messi Ole, ole, ole Olor a gol Vamos Rusia Mira esa agilidad Se viene el mundial de Rusia Vamos Espero que no haga tanto calor Como en Tucumán Fuimos campeones con Kempes Con Maradona también Ahora con Leo Messi Las copas pueden ser tres Arriba mi Argentina Un grito de corazón Arriba que con Leo Messi Seguro se viene el gol Vamos que grite la hinchada Si quiere salir campeón Vamos la hinchada Ole, ole, ole Olor a gol Ole, ole, ole Ole, 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 Ole Última Ole, ole, ole Ole, 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 Ole Ole, ole Olor a gol Ole, ole, ole Ole, ole, Ole Ole, Ole, Ole Olor a gol Muchas gracias Gracias Marcelo del Cotto Muchas gracias Fuerte el aplauso para el querido Marcelo Muchas gracias Marcelo Y como siempre te esperamos en una nueva cumbre Sí señor, muchas gracias Bueno, acá hacemos un alto, el locutor les va a cantar una canción Pero quiero saludar a mis compañeros de trabajo Y amigos Danielito Ortiz, responsable de todo el sonido Que ustedes se escuchen bien, escuchamos bien acá Luisito Coñesta con las luces Asistentes, Hugo e Iván Y yo con él le veo a Cerro de Independencia Trabajando, hacemos notas también Vanessa y Tamara Hacemos un espacio para un homenaje Al que no le gusta escuchar Porque hay un estigma sobre el tango Que es sangre, bueno, Borges no lo quería el tango Y porque decía que era de arrobal Siempre de muerte Bueno, yo le voy a demostrar Quien no lo conoce este tanguito Que no es tan así la cosa Que tenía mucho de romanticismo, es como el bolero Que generalmente es triste Pero es famoso en todo el mundo Y le han puesto ritmo, así que es eso Vamos al tango Con la ayudita de Dani Se llama Remembranzas Como son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerzas sobrehumanas Me dan valor para vivir Muerta la luz de una esperanza Soy como un laufrago en el mar Es que me pierdo en hontananzas Más no me puedo resignar Que triste recordar Después de tanto amar Esta dicha que perdí Esta dicha que perdí Flor de una ilusión Nuestra pasión se marchitó Ven, olvida a mi desdén Returna dulce bien A nuestro amor Y volverá a florecer Y volverá a florecer Nuestro querer Como aquella flor Flor de una ilusión Nuestra pasión Nuestra pasión Nuestra pasión Nuestra pasión Se marchitó Ven, olvida a mi desdén Returna dulce bien A nuestro amor Y volverá a florecer Nuestro querer Muchas gracias a todos, muchas gracias Como aquella flor Vis, muchas gracias, muy amable No puedo volver a correr mi colega Vamos a hacer en el mes de julio Una noche de tango Yo les voy a decir por los canales de televisión Por el programa de Loco Nicolau Y por todos los medios posibles Para que vengan, vamos a traer acá A este teatro, al trío tango Y vamos a hacer una rutina para todos ustedes Si tengo tiempito al final Y me lo autoriza de Leo porque no es la esencia De mi participación, vamos a hacer otro tanguito Me gustaría cantarles un tango que se llama Canzoneta Que es muy bonito, vamos a Catamarca Yo lo conocí Al doctor Raúl Uribio Se terminó de recibir de abogado, estaba en el B12 practicando En los años 80 y pico Y nos hicimos muy amigos, intercambiamos literatura regional Comidas, que se yo Recetas y eso Y habla así el doctor Uribio Yo sé que por esas casualidades esté por aquí Y él decía Yo, de lo que escribió, un montón de cosas Yo tomo porque me gusta Me macho porque soy dueño Todos me quieren querer porque soy catamarqueño Y decía Y después lo que En el campo crecí, yo soy campesino En el campo crecí Escuchando Cuando yo estaré Estando me acuerdo de cuándo Cuando vivía mi mamá Hiciste una zamba nostálgica Que Del tiempo y mamá ¿No? Muy romántica la zamba Y además De Catamarca tenemos Dice Paisaje de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Usted con van a Catamarca A ver la virgencita A ver que de verdad Hay miles de colores Este señor Tiene mil colores de la alegría Creativo Actualizado Que anda por todo el país Que está en Córdoba Que está en el teatro Que va y que vuelve Que ustedes ya lo conocen Y que a mí Cada vez que lo encuentro Como hoy en el B12 Me hace matar de risa Miguel, yo los conozco a todos Los presenté a todos En más de 35 años De andar con el micrófono en la mano Por los festivales Las peñas, la radio Pero a mí cada vez que me encuentro Me hace matar de risa Porque es ocurrente Porque además tiene una formación Ustedes saben que el humorista Los buenos humoristas del mundo El país tiene una buena formación Han pasado un rato Por la universidad Algunos Otros han hecho carreras completas Secundarios Terciarios Tiene mucho que ver luego Todo eso ayuda Bueno Pero este tipo es una bomba permanente Con todo lo que tiene Con todo lo que brinda Y además Va por todo el país Lleva alegría Alegría catamarqueña Que tiene color El color que tiene Catamarca La simpatía Ustedes se bajan a Catamarca Y enseguida lo asisten Dicen ¿A dónde quiere ir? ¿Qué necesita? ¿Te das cuenta? Como nosotros también Por eso Quiero que lo reciban Con el cariño de siempre Dice Vengo a contar alegrías No es una noche cualquiera Yo soy el bomba señores Yo soy el bomba contrera El aplauso para él Hola Al final ¡Qué facha que tengo! Yo veo los otros dos Que han venido Después Nicolás Por la tercera edad Y yo Claro Yo tengo un tema para un público de, no sé, esos grupos que hay ahora, cinco. Las viejas no saben qué es cinco, no importa. Bueno, vos sabés que viniendo para acá me habla Daniel Garay para darme la tarjeta Titanio y yo tengo un problema con el tema de la tarjeta porque yo se la muestro a mi señor y mi señor hace... Pará, le digo que no evita la Titanio Gol. No, no sabés cómo se pone con la tarjeta, mi señor, una cosa, es impresionante. Yo no sé por qué, vos sabés que mi señor y yo le doy la tarjeta así y vamos de viaje porque uno de los meses nos toca actuar en Mendoza, San Juanes, ¿viste? Y te toca, qué sé yo, hace Chepe, Causet, no hay nada. Y mi señor va con la tarjeta en las manos y dice, ni un negocio acá. ¡Oh, pará! Pasamos por la difunta Correa, ocho difunta Correa compra. Por las dudas, ¿me entendés? Para no errarle. ¿Cómo le gusta gastar? No, no, no. Yo en serio, cuando me muera quiero que me cremen y tiren todas las cenizas en todos los shopping. Así vaya, mi señor. Es la única forma que me va a visitar. ¡Qué calidad! Vos sabés que yo estoy armando... Ustedes saben que nosotros los que tenemos más de 50 le tenemos que pedir perdón a todas estas generaciones nuevas que nos están avasallando porque la verdad que hay que pedir perdón. Porque realmente nosotros hoy nos sentimos tan desconcertados ante todo esto que nosotros... Yo pongo de ejemplo el saludo. Mire la estupidez, ¿no? Yo me acuerdo que yo era chango chico y vos entrabas con tu mamá, ¿viste? Y vos entrabas así que eras medio tímido o no y te daba como miedo y te decía, ¡Salude! ¡Salude! Hola, tío. Y te besaban esas viejas que tenían bigote, ¿viste? Porque esas viejas no se depilaban, ¿no es? Que se compraban esas que vienen ahora y ahí vienen los chicos. ¡No! Así bigotó toda la vieja. ¡Hola, mijo! Y te metían unos besos la vieja. ¡Papá! ¡Hola, tío! Ahora, ¿ustedes han visto cómo son los chicos que entran ahora a la casa? ¿Viste que entran todos los chicos, cuatro, cinco chicos así? ¿Y viste cómo los presentan los padres? Dice aquel que va con el Samsung es Claudito, el que va con el iPhone es Alberto, la nena que tiene la tablet y la Claudia. Los reconocen por los celulares, los chicos. ¡Eh, vos del Samsung! ¡Vení! ¿Viste cuando hablan los chicos? Te da como miedo porque dice, ¿qué? ¡Habla! ¡Habla, hijo de puta! ¡Habla! ¡Habla! ¡Papá! 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 ¡ y entonces queríamos comer comida árabe ¿viste? y entonces mi señora agarra el celular como somos nosotros los grandes ¿qué hacemos? anteojo comida y no sé por qué mierda tenemos los dedos gordos y viste que voy a poner comida y empieza a borrar de nuevo y ya borrachó la puta madre y se pone separado ¡uh! la puta que lo pareó árabe en Córdoba ya ha cerrado el negocio como ha escrito nosotros la puta en la pileta de la casa viendo tele y agarra la chinitilla Fran se llama tres años tres años ¿qué haces abuela? ay dice estoy pidiendo comida árabe habla con el micro ¿con quién? con el micro así comidas árabes comidas árabes cerca de su localidad se asusta mi señora y te dicen la chinitilla tres años para con nosotros esta cosa es lo peor que te puede pasar porque esto que es es la ruina vida porque nosotros estamos acostumbrados a buscar el entretenimiento nosotros yo pongo nosotros ¿con qué nos entreteníamos? la bolilla éramos chamos chicos ¿con qué nos entreteníamos? la bolilla la bocha ¿viste que tiraban el honguito así el honguito? y salían así ¡cayó de la berta! y salíamos cagando y nos cagaban y con eso nos entreteníamos ahora no estás con estos boludos así en la sala de espera tu señora llena de mujeres en el ginecólogo te mandan un mensaje los changos y dice ay los changos mira que hija de ah mirá esto de Messi ¡ah! 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 y viste que le quiere mermar y es peor lo quiere apagar le aumenta y tu señora viste que regamba tu señora viste esa expresión dura 73 milésimas de segundo porque ahí viene la peor que te puede pasar que es cuando lo gira la cabeza lo exorcista porque luego de que se presiona hace esto me pongo de costado para que ustedes lo vean qué calidad para hablar así ¿no? y para colmo nosotros le entendemos todo no es que no es que le entendemos que habrá dicho no eso viene con una carga viste lo que quiere apagarlo al celular le pone volumen lo apretá le pone coso después para colmo eso es que te larga apretá como no le entendés a los celulares ¿me entendés? tu señora viste que las mujeres hay que reconocer que con el celular se han vuelto más comunicativas con nosotros por ejemplo mi señora yo estoy en el centro en algún lado ¿me entendés? y tu señora te llama para decirte por ejemplo hola negro ¿cómo estás? ¿cómo te fue este día? ¿te trataron bien? ¿el día está hermoso? ¿dónde está? y viste que vos te vas como un cagazo ¿viste? acá la 24 de septiembre y San Martín son paralelas ¿cómo mentir? así culia ¿por qué no traen la ubicación? y si no sé cómo se pone ahí está la ubicación paralela para colmo lo colmo viste que nosotros los maridos tenemos lo que se llama la obediencia de vida viste que tu señora te dice por ejemplo gordo trae pan y vos te haces romántico ¿qué le pone? yo también te amo ¿y qué te dice ella? y tomate así es romántica es romántica estas son las dos y media y vos te tenés que acordar de traer el pan y el tomate te va al contador te da el contador los papeles tenés que ir a la AFIP de la AFIP volver va a retirar la factura después de la factura va a te dan el cheque te van a meter en el banco sale a las tres y media de la tarde llega a tu casa abre la puerta ella te mira y ¿qué te dice? ¿qué te dice? ¿qué te dice? el pan que culia y olvidás el pan automáticamente el inicio del conflicto claro si te lo hubiera pedido Hugo que para él salía chupa ya parece traen pan tomate pero claro es para mí para la guardiana del hogar la que te protege los hijos la que te los cuida la que te los cría la que te los lleva a la escuela la que se mata por vos la que se preocupa para saber dónde estás cómo estás qué haces uh qué culiacón vuelve al pan ¿viste que ahora los pendejos se tatúan de todo acá así se ponen esas cosas con corazón un barco mi hijo se ha puesto un barco en el nombre de la nena de las otras nenas acá en el brazo y tatuado por todos lados yo me he puesto acá trae pan a la mierda no me olvido más a mí no me agarran más no yo le pido perdón a los jóvenes porque yo vengo de una crianza totalmente distinta yo quiero que nos entiendan los jóvenes porque nosotros tenemos una formación una información distinta ustedes imagínense que nosotros somos la generación intermedia entre la cagada que nos damos a nosotros y la cagada que nosotros no le podemos dar a ellos porque yo lo veo hoy a los chicos de ahora viste lo que yo la verdad inentendible ¿quién tiene hijas adolescente? acá un amigo mío tiene una hija que no voy a dar el nombre para no quemarle a la chica pobrecita la Martina ¿qué? ¿tu hija Luis? oh no me diga ¿cómo te vea? ¿qué más así? ¿qué más? y a ese se lo traen de novio ni cuil tiene el hijo de puta ¿cómo no? tenés cuil es negro negro de negro ¿qué calidad? te lo hacen a propósito yo hablamos con Luis y le decimos no, no lo que tenemos hijas mujeres la pagamos en vida como decía mi mamá el que a hierro mata no puede morir al pargatazo tenés que pagar en vida con la chinita a los 16 17 años ya se embarazan el chango vive con vos en la casa anda de short con esos slips pegados acá esos boxers vos le ves la tararita y decís hijo de puta encima me humillá Juliá nosotros andamos con el calzoncillo de tela ese que anda para todos lados el nuestro ahí porque no encuentra como lugar ¿habisto? y este anda con una cosa acá sí hola suegro Juliá no yo me acuerdo ¿te acuerdas cuando nosotros éramos yernos? vos golpeabas la puerta parecías siempre era grandote el padre ¿habisto? usted decía ¿y usted de qué Romero es? no no somos ahí detrás de la vida ahí somos nosotros espera ahí que ya va a salir la chinita y ahí estamos cagos de frío ahí afuera esperando ¿habisto? ahora no ¿viste que el yerno entra así? eso gritó chun 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 vos estás durmiendo con tu señora terminada ve todos esos programas que ve así te empiezas a dormir tipo y medio una y una y cuarto así y sentí la voz de tu hija 17 años ya a punto de hacerte abuelo tuc tuc golpea la puerta y siente la voz de ella que dice pa ¿me podés ir a comprar pañales? y ahí te das cuenta vos que esa criatura que está gritando tiene un novio entonces mamá se despierta gira tu cabeza hacia su lado hacia tu lado y te mira como diciendo supongo que vas a ir querido y vos ponés cara como diciendo yo ponés el pengo ¿por qué güey yo? si no es mío el hijo pero tu señora a través del idioma de sordo mudo te hace entender que tenés que ir a colaborar con esa criatura y te dice cosas como esta y vamos y vos abres la puerta de tu habitación así y ves por arriba del rostro de tu querida hermosa hija y ves un muchacho de calzoncillo boxer jugando a la playstation y le decís ¿y Tula? ay pa no es Tula es Romero ¿por qué no va él? ay pa no pretenderás que vaya él ¡ah! no se vaya que es del andamio y tenés que ir vos encima cuando te va yendo te dice pa que sea con testeo de orín ¡testeo de orín! porque son unos pañales nuevos que vienen ahora que le entra el líquido y se va haciendo una franja azul 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 más azulado y eso el pañal es espectacular a nosotros lo hacían los pañales con la tela de las bolsas de harina lienzo blanco duro te ponían el primer piercing porque te ponían el clargoy esa casi con piel y todo así te metían dentro del andador y caminábamos tipo coboy así vos vienes la juar de la chinita nosotros tenemos una hija allá en San Jorge en Córdoba vienes la juar que tiene las cremas que tiene para el bebé tiene crema para la paspadura crema para la licitación que no es igual que la de la paspadura no hubiera todo lo que tiene con aceite de coco con aceite de 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 José coco el otro el hermano de coco todos los cocos que se te ocurran escuchá la última estaba estaba mi señora dándole comer a la nenita viste daba cinco meses y así la nenita que no ha tenido hambre la culia de esta alguna vez despreciando la comida así y le daba a mi señora el zapallito así mira que yo le iba a hacer mi papá sé que supositorio del zapallo te metí por el orto y entonces entonces mi señora ¿me entendés? siete hijos algo de experiencia tiene y dice ay esta nenita tiene algún problema dice ¿por qué no come bien? dice no le gusta es muy salado no mamá escuchá esta ¿no? no dice lo que ella tiene es una inmadurez sublingual ¿cómo no le agarro eso a mi suegra? se ve que mi suegra le tiene madura la lengua madura madura eh tiene pipí cucú inmadurez sublingual qué calidad inventá boludeces antes las viejas solucionaban todo ¿con qué? con la maicena olor a pata maicena paspada a las bolas maicena olor a sobaco maicena íbamos a una fiestita infantil veían las viejas una maicena y decían ¿cómo es esa maicena? nos hemos muerto de sobredosis de maicena de pedo nomás y te sacaban del andador las viejas te ponían la bombacha de goma y ya cuando rebotaba tipo citron entonces ahí se caga claro era el avisador no yo le pido perdón a los chicos a los jóvenes porque yo quiero que ellos entiendan que nosotros venimos de otra formación yo pongo de ejemplo la educación la educación que nosotros teníamos era totalmente distinta hoy los chicos van vestidos como quieren la ropa que quieren los cortes que se hacen los hijos de puta no visto lo que vos lo ves vos sé que yo los veo a entrar a los amigos de mi hijo y ahí no me hago así me vienen a chorear me vienen a chorear vienen los cortes que tienen no a nosotros no hacían esos peinos con lámbidos de vaca a las chinitas les tiraban el pelo que les quedaba más o menos así era una operación de estiramiento de rostro lo que te hacían las viejas las chinitas de 12 parecían de 3 años parecían y la educación que era una alianza entre la casa y la escuela la madre y la maestra el chiquito llegaba llorando en la casa y dice mamá me pegó la maestra ¿qué hacían las viejas? te hacían cagar de vuelta ahora el chiquito llega llorando en la casa mamá me pegó la maestra ¿qué hacen? se juntan los vecinos los familiares le penan a la maestra y en el auto hacen recagar a la maestra ¿saben lo que era para nosotros cuando se paraba la maestra en el aula terminaba fijo y te decía Contrera dígale a su mamá que venga mañana mi mamá se tenía que bañar para ir a la escuela ¿saben lo que era para mi mamá? bañarse un martes a la noche mamá estaba acostumbrada a bañarse los lunes para el médico y los viernes para papá no con un clín ahí con el claro metajarro llegaba papá y tenía que estar en condiciones ¿saben lo que era decirle a mi vieja que tenía que ir a la escuela? mi mamá era muy humilde se bañaba en el viejo fuentón de chapa ollita de aluminio donde calentaba el agua caliente ahí valga la redundancia y la expresión porque estaba recaliente mamá también terciaba el agua esponja federal esponja vegetal jabón federal a mi me hacía sentar en la sillita de cuero se acuerdan esas sillas chiquitas me hacía sentar ahí para aleccionarme psicopedagógicamente mientras la vieja se refregaba las rodillitas así porque se bañaba con una pollera hasta acá la remangaba arriba de la rodilla y mientras iba refregando me decía cosas como esta escúchame la reputa madre que te parió hijo de puta y me llamo de la escuela Dios quiere que sea abandona porque si ya no sea molestación te voy a agarrar el paragol pero el cabrón te voy a estar tratando como 10 cuadros a ver ahora la Martina algún hijo de ustedes vos le decís ay ¿por qué no aprobaste esa materia? ay es que me estresó el profesor ¿cómo no te agarró mi mamá? ¿sabes lo que era llegar a la escuela? la maestra te llamaba te decía Cotrera su mamá en ese momento se produció un monólogo de la maestra en ese trinomio hablaba la maestra solo la miraba fijo mi mamá decía no puede ser este alumno que simplemente venimos aquí para darles conceptos pedagógicos este chico lo único que nos trae es indisciplina mi mamá no la miraba la maestra me miraba a mí y era preferible que el Schwarzenegger te diga hasta la vista baby antes que tu vieja te haga esto que te dolía el doble el drama era cuando mi mamá cambiaba de mano el bolso y te quedaba la mano libre del lado tuyo así chique y nosotros poníamos caritas de amortiguación viste así porque yo le cuento esto a los estúpidos mi hijo me dice mi hijo el otro día eh papi yo que vos le hubieras esquivado porque eso boludo mirá que yo a mi mamá delante de la maestra le iba a hacer osa ma odio agarrado a mi mamá yo por eso le pido perdón a las generaciones nuevas porque yo quiero que nos entiendan porque nosotros éramos una generación totalmente distinta y queríamos hacer lo mejor para nuestros hijos entonces todo lo que no queríamos que les pase a lo que nos pasa nosotros no queríamos que les pase a ellos hoy mi mamá mi señor me dice bueno hay que comprender a los chicos hay que estar del lado de ellos hay que seguir con sus conductas hay que adaptarse mi papá nos enseñó todo con la nuca matemática castellano manejá con la nuca uno más uno dos ya sé lo ves que lleva acento señorito ponga bien la primera así a poner al tercer nuca aprendíamos todo yo por eso les pido perdón porque yo quiero que ustedes me entiendan ese mismo papá hoy es abuelo de mis hijos y el chango chico se manda una cagada le digo chango te voy a hacer una cagada que dice mi papá che no le grites al chico diáloga con él culiao gran dialogador gran dialogador gran dialogador gran dialogador y encima se hace el tierno ¿viste? porque le dice venga con el abuelo el papá malo mira quien habla yo por eso le pido perdón a los chicos porque yo quiero que nos entiendan porque nosotros venimos de otra generación totalmente distinta lo que era para nosotros pedir permiso hoy los chicos te mandan un whatsapp te ponen pa me quedo dormir en la casa de Marcelo chao y se quedan a dormir y te mandan una foto de la cama de Marcelo son 32 en la cama y es una carta documento el whatsapp ¿no? no, no lo pueden rechazar nada eh chico ¿por qué no me avisaban? yo te mando un whatsapp ya está por eso porque nosotros vivimos un mundo distinto yo a veces le digo a mi hijo yo creo que vos me entiendan porque yo a veces hay cosas que yo no estoy preparado ¿me entendés? hoy los hijos yo pongo de ejemplo lo que era el cuarto de mi papá el cuarto de mi papá nosotros golpeábamos la puerta decía eh ma porque la vieja era la que autorizaba los permisos una vez que ya habló con el viejo ¿qué quieren? no, ¿qué les decía? si el papá nos da permiso ya salgo y les aviso y la vieja salía fuerte decía nosotros no conocimos el cuarto de mi papá cuando lo mosbelábamos mi papá ahí eh, así eran los placares mirá era la dimensión desconocida el cuarto para nosotros el viejo ahora no vos estás en la cama tirón viste con tu señora haciendo el mimoso ahí haciendo la cosita así ¿eh? rozando la pantera ahí ¿eh? viste que hacen la cosa así en el carcero así y viste que entran todos los hijos en patotes y dicen ¡epa! ¡oh, mierda! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡oh! ¡ah! y viste que encima se toman confianza ahora los hijos vos te podés poner el culito con el señor ahora los hijos se mete el medis ¡ah, papá! ¡ah! ¡ah! mirá que yo voy a tener esa confianza con mi papá lo que era para nosotros salir yo hoy los veo a los hijos digo ¡qué calidad! ¡qué calidad! salen los lunes los martes los miércoles los jueves los viernes los sábados los domingos tienen la previa tienen el after ¡el after! nosotros salíamos los sábados y para poder salir los sábados había que laburar durante toda la semana las chinitas le ayudaban a la vieja tendían las camas lavaban la ropa lavaban los platos nosotros cortábamos los yuyos lavaban la camioneta el viejo y el día sábado nos pituqueábamos glostora all spice hojita de limón y ahí estábamos ¡ay! nervioso esperando que venga el viejo y sentíamos la camioneta y papá que hacía ¡ah! ¡ah! y el viejo pasaba en un pedo te miraba fijo y te decía no sepa que se cambia si no va a salir y no salíamos ahora los chicos no salen te sacan el auto el auto el auto ¿sabes lo que era para nosotros un bien del viejo para laburar? mirá que yo le iba a pedir el auto a mi papá ahora los hijos te dicen ¡eh! vamos a ver acá la cumbre ¿ya quiere terminar eso? no sé están los otros numeritos está el numerazo el bomba así que ¡ah! calculo que eso a las dos y media ya bueno yo la una lo quiero acá porque necesito el auto y tu señora empieza ¡dale gordo! ya pasó el bomba hasta el otro numerito ¡ah! vamos, vamos que hay que dar el auto a los chicos vamos mira que mi papá iba a salir con mi mamá y yo me paraba y le decía ¡papi! ¿qué? quiero el auto el viejo se agarró el cinto y decía ¿para qué? para lavarlo claro ¿para qué voy a querer el auto? ¡yo! yo le pido perdón a los hijos porque los hijos de ahora ¿me entendés? yo pongo el ejemplo de una familia que no tiene ningún quilombo la familia Maradona y ¿viste que no se ha muerto y ya están se partiendo la herencia? ¿por qué? porque antes nosotros eso no nos preocupábamos porque la casa ¿de quién era? de los viejos ¿me entendés? la casa era de los viejos porque parece habían roto el culo trabajando ellos para tener su casa y vos te ponían 18 años los viejos no habían estudiado te miraban fijo así como si fueran terroristas y te decían ¿usted qué va a hacer? para trabajar o estudiar porque acá abajo no mantenemos y no mantenían ahora no vos tenés estos hijos que viven con vos hacen esas carreras universitarias que hacen dueños de abogacía dueños de pedicuría dueños de inglés no es la Martina no es la Martina y vos le decías hija al final ¿qué carrera va a seguir? no dice va a seguir remisero no te dan ganas en matarlo la casa ¿de quién era? de los viejos hoy los hijos te encierran a vos y te dicen eh ahí vamos a hacer un aso con los chicos no salgan ustedes ¿no? viste que vos para mí parece que andas choreando ¿viste? y tu señora te hace del otro lado el pasillo que se pelotudo mira que yo invito a amigos a mi casa porque mi viejo la siesta era para descansar y la noche para dormir mira que yo hasta pelotudo con mi amigo a las 3 de la mañana sentía la voz de mi papá que decía ¿quién anda ahí? entonces le decía a mi amigo es mi papá ya le voy a calmar yo soy yo papá ¿qué mierda anda haciendo? habla bajito papá que te van a escuchar ¿qué mierda me importa que me escuchen? es que si te escuchan se van ahí ¡que se vayan! los negros ya iban en la avenida así se alzaban a la cara y bueno ya para ir cerrando como dicen a mi amigo que laburo en la funeraria tengo que hacer tres agradecimientos que para mi son muy importantes en primer lugar a la familia de Leo y de Leo Producciones por este proyecto que empezó hace ocho años y cuando yo me acuerdo me fue a buscar de Leo y yo estaba en mi mansión una sencilla casa de 600 metros cuadrados con vista a la ciudad me dice uno de los mayordomos mire ahí llegó un Renault 12 rojo ese muchacho de barbita no voy a dar el nombre para no quemarlo Dito de Leo y se está echándole agua al radiador y quieren hablar con usted bueno salgo me dan la bata porque estaba en el jacuzzi en ese momento los tres perros de ladrar y entra de Leo pobrecito y él me habla y grito porque como el living es grande me dice vos más me decía de Leo ¿no? me dice ¿cuánto nos cobraría? dice para no le digo acercate acercate se acerca en el patín eléctrico que le da a la chica que está en casa para poder recorrer el amplio living que tenemos y me dice mirá quiero empezar un proyecto que se llama la risa van a venir algunos humoristas y me gustaría convocarte a vos ¿cuánto sería tu precio? le digo mirá yo para estar ahí en Tucumán le digo por menos de 100 mil pesos no puedo estar no me dice hacerme una cosa así nomás dice mirá si además dice ni a la gente del teatro le vamos a pagar eso fue la primera vez no se asusten no se asusten hasta Sandoval va gratis me dice y sigue así y le digo no bueno dame la mitad por lo menos 50 no 50 es mucho eso para mí no está en el alcance me dice mirá queremos cambiar el autito pasar un Renault 13 aunque sea que hacen los chistes porque era 12 el que tenían ¿no? y bueno le digo 40 no 40 no me dice un poquito más bueno 20 no 20 no así que en la primera cumbre yo le di 5 mil y en la otra semana le di otros 5 mil más no yo pasé negocio soy un loco no no así que en primer lugar quiero agradecer a la familia De Leo y a De Leo Producciones por este gran invento que fue la cumbre de la risa que nos permite a los humoristas trabajar y traerles esta alegría así que el aplauso para ellos muchísimas gracias De Leo Producciones el segundo aplauso se lo quiero dar a la gente de la producción de la producción que trabaja a todos ellos que nos han llevado por todos los medios que nos han hecho recorrer que estuvieron prestos con nosotros por la atención que han tenido y a veces y esas cosas habitualmente yo quiero que ustedes entiendan esta posición que no nos suele suceder a los humoristas habitualmente porque muchas veces que vamos a trabajar en festivales no es que nos tratan mal pero las figuras nacionales y no tengo nada contra ellos siempre se llevan los laureles en ese sentido en la atención y a nosotros nos tienen un poquito y no sé por qué en los festivales no nos dan el lugar adecuado nos ponen el horario te ponen el solero a las 5 de la mañana cuando ya tenés el borracho amigo ahí que te queriste delante del parlante y dices ¡Dale! ¡Dale papá! ¡Dale hijo de puta! vos no sé si actuá o hacelo cagá me entendés o sea tan esa disyuntiva me entendés y este espacio que nos brinda la familia de Leo y la gente de la producción nos hacen sentir a nosotros verdaderas artistas y verdaderas artísticas así que el aplauso para toda la gente que trabaja a la gente del sonido a la gente del teatro a la gente de la producción para ellos el aplauso y por último yo quiero dar un fuerte aplauso para quienes en esta pequeña dos horas yo no sé si le vamos a solucionar los problemas pero que se van a cagar yo hice un rato y se van a olvidar que es para nosotros los humoristas que nos hacemos reír y le traemos un poco de alegría en este momento muchísimas gracias me despido hasta pronto muchas gracias y por más cumbre de la risa hasta pronto el bomba contrera gracias bombita muchas gracias fuerte el aplauso para el bomba chao chao espectacular bueno vamos a proyectar un poquito de luces hacemos una pausa me quiero tomar un tiempo especial así que pueden encender un ratito las luces les quiero contar algo cuando se retiren de acá si por allí cumple cumpleaños algún pariente amigo un regalo de la cumbre de la risa un DVD que tiene distintas secuencias de las distintas cumbres y también un CD de todas las rutinas acá está el Pochi Chávez el trío Buena Onda el Capuchón bueno a la salida si quieren llevarse un recuerdo lo pueden hacer de la cumbre de la risa y ahora vamos a hablar con tranquilidad no con la dinámica de los festivales donde el coordinador te está mirando y como dice el bomba con un cuchillo que te apures porque en los festivales todavía no hay logrado que aprendan a que no es para apurarse no es para escenario giratorio no es un picadero una picadora de carne en los escenarios de los festivales que los solventa el estado y traen 50 números no se los ve bien a ninguno se escuchan las peleas el locutor no sabe qué va a hacer para cumplir con todos así como acá tengo el tiempo porque lo que viene es para tomarse un tiempo respirar profundo y decir a la pucha cómo lo hizo este tipo y cómo lo hizo bueno él ha venido solo acá a estudiar no vino de Salta y ya con esa varita mágica que le puso Dios en el cerebro para desarrollar otras actividades que no tiene nada que ver con la carrera que hizo finalmente se desempeñó y se desempeña y después viene una larga historia de imponer términos de primo hasta el pulmón sellos de él hace un tiempo que De Leo habla conmigo yo soy muy amigo con Daniel yo con los padres gracias a la madre de De Leo después de 30 años de locución dejé de decir barbaridades en algunas editoriales de mi programa me dijo Luis le queda feo eso que dice no use esas palabras a usted no le hace falta y le agradecí mucho hasta el día de hoy a veces creemos que por estar con el micrófono la tenemos a todas somos reganadores no es así esto es como el médico día a día hay que estudiar darse cuenta percibir lo que la gente más o menos cree uno que escucha que siente que le pasa bueno él percibió todo eso hizo un largo camino con las peñas hubo una que estuvo muchos años que no debe haber habido argentinos que no pasó por allí no es cierto y luego los programas de radio 30 años de radiofonía hay que estar 30 años haciendo radio por radio en sus 50 de trayectoria que lleva de la televisión ni hablar ustedes ven que la que dicen televisión aquí es Televisión Nacional Crónica Palermo un accidente chicos muertos Quilmes de Verasatea a mi que me importa si me importa pero no me importa un juego de palabras para decirle y nosotros bueno a tal punto llegamos que si ustedes se ponen a hacer zapping en la televisión que nos proveen los cables acá en Tucumán que no son de la mejor calidad no van a encontrar ningún programa que le abra la puerta a los chicos para cantar rock folclore recitado que se perdió y hay buenos recitadores los conozco no hay siempre en Canal 10 hay un espacio bueno ahora han aparecido programas de producción local a las 8 de la mañana canta un artista es una cosa medio insólita porque en primer lugar un cantante a las 8 de la mañana no puede cantar igual fue una cuestión natural de pensar por qué ¿me entienden? no encaja en nada bueno hay algunos programas celebro de todos modos pero ahí el tipo llevó a la televisión y en vez de atomizarse él atomizó a los artistas los invitaba a cantar contar cuentos bueno hasta a mí me lleva a cantar tango a veces en el programa que se llama Cachar Paya que es de neto corte tradicional digamos ¿no? así que ahora como que les estuviera hablando a cada uno de ustedes en una mesa de café o tomando algún mate en el patio de mi casa en Güemes encima o en el campo decirle la pucha este tipo yo toda la vida lo admiré y cuando ahora que somos muy amigos hace muchos años lo admiro mucho más ¿y si no hay peor cosa que el tipo te cambie en la mitad del camino? que se vuelva otro en mi experiencia personal si yo paso por la casa de la Chita Gómez mi vecina de toda la vida cuyo padre me prestaba plata para comprar ropa para ir a la escuela secundaria después le devolvíamos y no tocó bocina cuando vuelvo antes de esperar me dice ¿qué te pasa a vos? ¿estás agrandado ahora que nos saludas? digo qué grande este tipo no cambió yo lo llamo de levedosa los sábados y el tipo es que es la primera nota que le hacen en la vida ¿me entendés? es un tipo especial lo presenté yo soñaba con conocerlo lo escuchaba en la radio en el campo después soñaba con presentarlo después soñaba con ser su amigo y ahora voy a su cumpleaños y digo qué tipo maravilloso pero como nosotros los tucumanos somos autodestructivos en algún punto inexplicablemente no hay ninguna calle que se llame Maestro Avelino que nos hizo conocidos en toda Sudamérica artísticamente hablando y hay nombres de otras celebridades lamentables y nosotros las fumamos ¿se dan cuenta? si este tipo tiene algo especial tiene un ángel y es un amigo de todo ¿quién no le va a decir gracias hermano por llevarme a tal parte? gracias por hacerme cantar tal festival nunca dijo no a nada no pidió un agua mineral de tal marca no vino por Luis a que lo vendan a un festival o Daniel De Leo y cuando llegó a la cumbre de la risa por ejemplo no saludarlo más y decirle que lo saquen con la policía cuando él vaya a actuar yo nunca hice una presentación de un artista como esta porque yo no estoy por presentar a un artista estoy por presentar a un amigo y saben una cosa no le gustan los homenajes pero es el único humorista escuchen de la República Argentina en el rubro de él que más reconocimiento se ha recibido ustedes ni se imaginan pues no lo cuenta tampoco por ahí nombra dos o tres no le gusta no es un tipo así no le gusta entonces como uno lo conoce por la carcajada y siempre y hay ese estigma ah si el tipo de la carcajada pero hay un ser humano extraordinario y hace poco tiempo esta cumbre de la risa hablando con Daniel productor exitoso por su seriedad un gran amigo también me dice hace un tiempo atrás me dice Luis vamos a comenzar a hacer homenajes a la gente porque a los homenajes hay que hacerlos en vida y es muy cierto y ya hemos hecho algunos homenajes y hoy queríamos rendirle este homenaje a loco le decimos todos el loco el día que se descompuso hace unos años me mandó a mí supongo que a todos sus amigos un mensaje que decía muchachos estoy en una situación difícil nunca se autodiagnostiquen yo pensaba que era un problema estomacal y me están por internar ya en el cardiológico tres bypass volvió los changos en el programa y decía los changos los compañeros de él por H o por B loco lo vamos a saludar porque por si no vuelva ¿me entienden? y volvió con más fuerza que nunca y demostró que se podía recuperar que no es nada de otro mundo que la vida continúa y que es mejor cada día que lleva a sus nietos a la televisión para mostrar que es su programa familiar y que probablemente sea la continuidad por eso a la cumbre de la risa les agradezco a todos ustedes estos minutos que me están escuchando que para mí tienen mucho valor como para todos los artistas que saben o todos los que sabemos reconocer porque si hay un problema que tenemos nosotros no queremos reconocerle al otro lo que hace y es triste pero eso no tenemos si fue la Mercedes Sosa no hay artistas en el mundo de Tucumán los tucutucu que si cuando le preguntás la edad al artista le estás poniendo fecha de vencimiento ya me decían a mí en los festivales no, ya los tucu para que ya están viejos ya se van a cagar muriendo y ahora llora la gente qué lástima los tucu dice qué lástima que se han muerto los changos ya no sirve llorar no van a resucitar los changos Carlitos anda con lo suyo por ahí poco mejor anda Roberto con por siempre Tucu y ahora nos entró la nostalgia y probablemente el secreto arrepentimiento porque nunca vamos a reconocer así que este es el momento de decirle a Adolfo hermano muchas gracias porque en todas las intervenciones de los milicos que lo corrieron lo querían matar de levantarle el programa porque aquí viene cualquier idiota se hace cargo de una radio probablemente el Estado no sabe de nada lo corre el tipo que hace 50 años que da alegría a la gente que compuso canciones que escribió libros que te alegró la vida que te levantó de una tristeza un domingo que estabas porque habías perdido un amigo lo que sea ponía en la radio el tipo te levantaba la vida entonces este es el momento de decirle a Adolfo Nicolás muchas gracias hermano y que este homenaje espontáneo como decimos siempre así tranquilo con aplausos de espontaneidad de cariño decirle fuerte más fuerte que nunca ¡Viva Adolfo Nicolás! ¿No se escuchó bien? ¡Viva el loco! Gracias ídolo bueno muchas yo me he ido hasta la Crisótomo a ver quién faltaba que venga a mí me digo falta uno que está presentando este que no sé quién es ¿Qué? yo he escuchado digo de leo que falta alguien más ¿no? ¿Estás seguro? mira lo que está hablando este bueno muchas gracias buenas noches aquí se terminó la tristeza vamos a sentirnos con toda la energía que mis compañeros que estuvieron antes le han transmitido ustedes saben que la verdad que estamos realmente felices de esta cumbre de la risa y que me hayan invitado no es que no te guste cuando te dicen te invitamos por tus 50 años que estás en los medios y ya necesito tanto pasado no me he dado cuenta fíjense de que en serio fíjate como ustedes han visto han venido un montón de chicos ahí están mis nietos por ahí como ha cambiado todo ya no tenemos ni fantasía nosotros lo que somos mayores de 30 años yo tengo 30 años y 490 meses después de los 30 años no hay cumplemaños hay que decir meses 30 años y 600 meses vas a sacar cuenta la casa la chismosa que se compra una calculadora la sucia claro 30 años y 600 meses son 80 años pero suenan menos suenan menos fíjate vos los que somos mayores de 30 años vivimos una época de fantasía que nos contaban cuenta la caperucita Hansel y Gretel que iban volteando tirando miguita en el bosque para poder encontrar el camino de regreso y después los pajaritos se han comido el camino de regreso y no han podido volver y los chantes dicen ¿por qué no han llevado un GPS? ¿cómo le voy a explicar eso? cuando en serio cuando dice el cacuy en Santiago un árbol venía el hermano que era malo le ha cortado la rama quedaba arriba se ha tenido que volver pájaro para poder bajar del árbol y dice ¿cómo no ha hecho un whatsapp para que le lleve una escalera? es verdad después le contaba que el príncipe andaba con el zapatito probándole a todas las gordas a ver si encontraba a la cenicienta en algún lado y no la encontraba y probaba el zapato y dice ¿cómo no le ha pedido el facebook? se acabó todo eso hermano ya no hay más fantasía tiene que inventarle algo además nosotros somos una generación que de casualidad somos buena gente ¿quién era nuestro ídolo? Pinocho era mentiroso le crecía la nariz la caparecita roja que no le daba un cinco de bola a la madre se encontraba con el lobo y iba por el camino que le decía el lobo no la madre eso era lo ídolo Batman que andaba 500 kilómetros por hora por la ciudad gótica no le daba un cinco de bola como hoy los motociclistas los semáforos escuchá eso era lo ídolo que teníamos esos eran los ejemplos de vida la blanca nieve que vivía con siete tipos enano pero de noche crecían claro era peor que la chipolitá y la blanca nieve es que ha cambiado tanto ha cambiado tanto en serio antes vos decías este lugar creo que en algún momento lo he visitado así hablamos me hace acordar esa columna ese acortinado y ahora entro los chicos y dice aquí yo ya he venido antes ¿por qué? porque se conectó solo el wifi ya no hay diálogo igual hermano y nosotros los veteranos ya ahora hemos dejado ya de sentar en la plaza a hablar de las enfermedades ¿cómo andabas vos del riñón bien y de la próstata? ayer me la han masajeado esa es la charla porque hay que ser sinceros nosotros los hombres hemos venido de fábrica ya con una válvula de humillación Dios no solo nos ha dicho le voy a poner una válvula de humillación es verdad mira escuchá nos ha metido el hígado a la derecha el corazón a la izquierda los pulmones en la espalda mira donde nos iba a meter la próstata en un lugar inaccesible mejor dicho con un solo acceso es una válvula de humillación el viejo escuchá una válvula dice yo soy bien machito siempre he ido para adelante nunca me dejó llevar por los caminos de hoyar vida siempre para adelante siempre para adelante se le jode la próstata dice buen abuelo agáchese feliz día del niño es una válvula de humillación que le contaba a Dios poner la próstata que se yo al lado de las amígdalas o en el pómulo que te revienten ese ojo que tiene que revientarte otro ojo por eso los hombres en la edad empezamos ambicionamos tres poderes en la vida de los 15 a los 50 el poder económico de los 50 a los 70 el poder vivir y de los 70 a los 90 el poder mear claro es cierto ahí vos has visto los hombres ahora son todos desde que ha aparecido la pastillita ya no hay más viejo ahora andan todos adiós buena moza enganchando miren en el centro andan los viejos los ojos azules ya adónde va mi querido y tienen plata porque viejo con plata es un partido interesante viejo sin plata para mí no tiene ninguna posibilidad de nada eso viejo con guita que se engancha en mina de 22 23 años y ella tiene un 85 le dice al amigo como ves con esta nueva novia que tengo de 23 años te veo como la oreja del toro que eso está más cerca de los cuernos que del sexo el otro viejo que también andaba como una pendeja le dice el otro viejo che como ha hecho que enganchaste esta mina tan joven y le dice dice el viejo hay que saber donde besarla y si donde lo besa vos en New York Londres Ibiza así es fácil engancha a mina primo la verdad que en serio y la viejita la viejita ahora con el tema este del viaje andan desesperados y dice doctor como puedo hacer para que se viva este marido que tengo yo miren somos muy hermanos ya de más no tenemos ninguna posibilidad de nada dice mire abuela llévele póngale esta patillita en la sopa métale una patilla ahí y espere la reacción del abuelo pero no le diga porque él se va a ofender si le dice toma la patillita la vieja le hace una sopa le echa la patilla le dejan la cena cuando vuelve yo estaba durmiendo al lado del plato al día siguiente la vieja dice le voy a meter dos patillas le ha metido dos patillas y de vuelta el vieja se adormió el tercer día le ha metido tres patillas y asulta para la sopa pasa un rato y le dice vieja vieja sale la vieja y dice que le ha puesto la sopa que los fideos están parados aplausos para que yo repire igual visto que ahora con la cirugía plática antes está bien yo he animado al congreso mundial de cirugía plática me he acercado a los capos de la plática porque a las mujeres no tienen que más cambiarles ya les cambian los pómulos la panza la pochola todo a nosotros a nosotros hermanos los últimos 15 centímetros que tenemos lo dejan morir como el corralero no estudian nada yo me acerco y le digo oiga no pueden ponerle aunque sea un rayo y triciclo es verdad en cambio ahora los hombres gastan guita para no tener pata de gallo se hacen estirar la cara los giles no saben que se quite al pedo porque a las mujeres no les importa la pata de gallo tienen espolón de gallo y ellos se hacen estirar la cara y andan agrandados y van a ya viene estirar la cara va a comprar cigarrillos y dice vendame un paquete de cigarrillos cuando el chango le quiere vender y dice que edad crees que tengo yo chango y usted debe tener debe tener 33 34 años no querido 47 años 47 años que harta más joven se va a comprar un sándwich de milanesa estaba la gente en la sanguchería y dice me puede vender un sándwich de milanesa completo sin ají le está armando y chechango antes que ponga el ají que edad crees que tengo yo estaba loco para que le digan que estaba joven dice usted debe tener 32 no papá 47 años 47 años se va a la parada de colectivo con el paquete de sanguí estaba una viejita parada ahí en la parada de colectivo dice disculpe mi abuela con el respeto que usted se merece que edad crees que tengo yo no mi hijo ya no veo bien a esta hora yo estos anteojos han sido 8 años que no me lo reconoce la obra social es que yo lo uso para la tierra estos no son antiparra no pero abuela preste atención que edad crees que tengo yo no hijo nosotros cuando éramos jóvenes sabíamos la edad del hombre pero de otra manera como abuela le tanteamos un ratito entre piernas y sabíamos el tipo el tipo en la locura que tiene dice toque abuela toque la vieja le metió la mano gobelino como 15 minutos saca la mano y dice usted tiene 47 años dice el tipo como sabía usted abuela yo estaba detrás de usted en la sanguchería aplauso es cierto hermano a las abuelas la quieren tener toda la familia quien va a tener la abuela yo no yo y se empiezan a pelear porque la abuela lava plancha cocina en serio teje hace de todo la abuela cuida a los chicos el abuelo para que sirve para chancletear a las 6 de la mañana se levanta pa peor con la chaca quien se va a levantar se levanta al abuelo ni te se sabe nacer quien le va a dar saclón al abuelo dice estamos le tan saclón para la vereda le meten una silla maca al viejo en la vereda y ahí pongan la enfrazadita que está fresco guarito lo que después de las 9 de la mañana el sol ese que sale nadie lo corre al viejo la jeta tiene ya se corrió hasta la sombra el árbol pa se ha hecho olvidado al fuego tal viejo trapinando con la frazada que le han dejado encima y ni se queja se atresgea de decir como anda don Ramón la del frente ha venido en 3 autos diferentes esta semana sabe todo el puterío del barrio y se largan esas tormentas que por ahí caen a las 6 de la tarde dicen el abuelo lo van a buscar al viejo y ya va flotando por la avenida el adiós adiós cree que lo han sacado paseada es 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 una desgracia ser abuelo hermano escucha porque las abuelas son todas más picaronas las abuelas van a una viejita con dos bolsas en la mano y se le iba saliendo plata de una bolsa se acerca el policía y dice abuela está perdiendo plata en la bolsa ay no la había estado bien y que de dónde sacó plata eh no va a creer que soy López yo pasa que ahí en mi casa tengo pegada la casa a la cancha y fulbo y ahí en el alambrado están los changos por el entretiempo me mean los malvones las margaritas entonces me compro una tijera y poda cuando están haciendo eso lo agarro así con la tijera le digo si no me da 20 te lo corto así es junto a la plata abuela así es y en la otra bolsa que lleva no todo el mundo paga bueno las abuelas son de buenas son extraordinariamente buenas llega una abuela muy buena al cielo le dice San Pedro bienvenida abuela da un gusto tenerla acá gracias por venir usted ha hecho una vida de santa ha creado sus hijos sus nietos le ha dado tanto amor se sacrificó toda la vida en eso la viejita escucha gritos y esos gritos San Pedro no es que hay una hay una señora igual que usted buena que buena le están haciendo los agujeros para ponerle una corona en la cabeza y usted bienvenida bienvenida la estábamos esperando porque usted y siente gritos nuevos hay otro grito no es que hay una señora que viene igual que usted así buena buena le están haciendo agujeros para ponerle las alas en la espalda entonces me voy para el infierno yo dice San Pedro no hija en el infierno te van a violar si pues ya los agujeros están hechos escucha de verdad igual viste lo que son y lo peor de todo esto es de que se junta el viejo la vieja feteja algo y ellos se sientan ahí en el el restaurante la viejita comía y el viejo nada se acerca el mozo y dice no le agrada la comida al señor no está todo bien mi hijo está todo bien seguía comiendo la viejita y la viejita nada y dice señor necesito algún condimento algo no está todo bien y por qué no come abuelo estoy esperando que mi señora desocupe los dientes se pretan hasta los dientes el viejo estaba leyendo el diario en el fondo sale la viejita desnuda totalmente viejo estoy con la ropa de Eva el viejo baja al diario y dice podía ver le pego una plancha lista y eco ya y encima cuando las mujeres se embarazan es lo peor que puede pasar de verdad empieza con el tema el antojo técnicamente los médicos demostró que el antojo no existe pero ellas siguen usando el antojo tengo antojo estoy con antojo no existe eso pero vos te encargo un cargo de conciencia y si querés comer guinda guinda en Tucumán negra criada con mora guinda querés comer si tengo el antojo y si el chiquito si no tengo guinda el chiquito va a salir con una mancha de guinda en la cara y vos salís a buscar guinda por Mecofrú por todos lados para llévales cuatro guindas roñosas y empiezan a joder y papel lo ha visto cuando empiezan ahora parece que viene ahora parece que viene ella sale para la puerta con la panza y vos empezas a alzar todo la canasta que manda tu mamá la tía y todo salí como lequejo por otra ahí voy ahí voy ahí voy y llega y llega el sanatorio y te dice todavía no otra vez ya con la panza para adelante y vos atrás y voy aguantá ya voy y empieza con el antojo tres de la mañana dice gordó gordó vos pega el salto ya está ya está jadeá 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 ya está y bueno jadeá jadeá y te entra pone el pantalón para salir corriendo dice no no te asusté estoy con antojo y qué horas son las tres de la mañana no se te puede antojar a las ocho que ya está abierto el mercado es que no tengo ningún antojo de ir a comprar nada y qué antojo tenés vos quiero comer caca che yo estoy dormido o qué qué me está diciendo quiero comer caca repitimelo tengo el antojo de comer caca y de verdad no te voy a sacar caca yo hasta ahora y andaba al baño y qué cree que tengo un calefono botonera yo que a la hora que sea voy a entrar al baño es que si no conseguí caca yo voy a tener una mancha chiquito amarilla en la cara y el vago se mete en el baño decime vos lo que quiere esta sale con el plato y ahí te consigo un poquitito no pida más que hasta las nueve no hay más pero así no lo come entero haceme lo puré que te lo haga qué haceme lo puré puré va a buscar un tenedor si me vieron en chango el barrio haciendo puré de mierda hasta ahora yo qué macho que soy papá que así maleo ya te le he hecho puré ponemele dulce de leche que le ponga qué dulce de leche a mí me gusta agridulce vale mete una cucharada de dulce de leche y ya hay puesto de dulce mezclamelo lo mezcla el vago ya te lo he mezclado probalo qué tengo que probalo yo sucia si la quiere comentar porque de eso vos probalo el tipo lo prueba y le dice qué gusto tiene a mierda que va a tener gusto y dice ella entonces no quiero aplauso escuchá y de ahí nos queda la posibilidad que tenemos que salir a chupar no nos queda otra ponernos hasta el pulmón hasta el legio como decimos en quichua hasta el hoyo la palabra quichua la usaban mucho los indios quilmen los indios quilmen eran unos indios quilomberos que vivían allá pasando a Maichel Valle en serio escuchá viste donde vivían ahí en la zona de quilmen de ahí se venían caminando para hacer escáculo indio lule hay que ser quilomberos para hacer 120 kilómetros pelea y volver de nuevo para arriba como Brasil al final de la guerra ya volvemos el otro mes como hace flecha y cuando el indio quilmen venía chupado porque ya venía la india quilmen que estaba ahí donde ahora dicen ruina pero la misma mierda de ahora nada más tenía techo en esa época no va a creer que tenía jardines floridos escuchá le dice la india al indiacito papá viene hasta el hoyo de esa época viene la palabra también quichua es quilombo porque la india le decía papá viene hasta el hoyo va a haber quilombo de esa época bueno voy a salir de esta parte cultural va muy directamente escuchá el borracho viene hasta el hoyo entra a la casa y dice che son las 5 de la mañana y le dice el borracho y la temperatura ya que le pase el informe completo que mierda le da la mitad no el informe lo otro que llega le dice la mujer che hace 4 noches que no venía a dormir a la casa que te ha pasado no me viene sueño anoten hermano sirve eso ya porque no venía a dormir esta noche no me viene sueño como dicen los abogados inimputables el vago el borracho no le importa un carajo toca el timbre a las 4 de la mañana en una casa y ya cuando venga el frío porque yo iba a decir no Toño es un calor 40 kilogrados le están metiendo el otoño anda el niño y la niña están más locos que la mierda escuchá hace un frío bar toca el timbre en una casa un tipo por la mirilla dice señor discúlpeme maestro que lo moleste no me puede hacer el favor de darme una empujadita amigos son las 4 de la mañana no hay nadie aquí sea un poco solidario ayude al necesitado denme una empujadita ya salgo saco el tipo abre la puerta no estaba el machado y dice eh a la entrada la empujadita y grita el machado aquí en la maca en la maca eh no le no le importa un comino el borracho ellos no así dice sabe quien se ha muerto Eusebio que le ha pasado se ha muerto por el alcohol che que tomaba mucho y mira hace un mes se ha muerto a pedido que lo cremen todavía no lo pueden apagar escucha no le importa nada el borracho está tal vez hasta la hernia no le importa un carajo vive vive así que llega toca el timbre en la casa 6 borrachos tocan el timbre en la casa y atiende la señora y dice señor aquí vive la familia Rodríguez dice si no tiene nada que ver con el que está sentado aquí adelante esto es un ejemplo podría haber dicho Pérez podría haber dicho González bueno vive Rodríguez dice si señor no puede decir cual de nosotros Rodríguez para que se quede se andan repartiendo los machos ahora el otro macho que se para habita los porteros eléctricos hay tanto edificio ahora toca un portero eléctrico le contesta una señora si que está sola mamita usted es un atrevido ya le digo a mi marido no, no, no no te molesto más mamita toca otro timbre otra mujer si que está sola mi amor ya le digo a mi marido no, no, no toca otro timbre y dice si está sola mamita si no hay nadie como en la casa no y demás yo no puedo bajar a ver si soy yo tu marido andaba buscando la casa el sucio escuchá los borrachos no les importa un carajo vos has visto que están están haciendo el bautizo el pastor a sus fieles que estaban ahí a la orilla de un río los metían en el río a los fieles sacaban y decían ¿lo has encontrado a Jesús? sí todos decían aleluya metía otro bajo el agua los sacaban ¿lo has encontrado a Jesús? sí aleluya y el macho no tiene la miel que hace ahorita estaba agarrando el calzón para tirar para atrás para que no lo lleve para adelante la gravedad siempre vuelve parado está así se está sosteniendo el calzón para adelante así empezó y en eso le dice al macho que ya no quedaba mal le decía ¿queréis encontrarlo a Jesús? y bueno si le puedo ser útil jefe ahí voy ahí voy y se mete al agua lo mete adentro del agua lo saca y dice ¿lo ha encontrado a Jesús? no sinceramente no lo vuelve a meter al agua ¿lo ha encontrado a Jesús? no ya se reían todos los felices yo le he indignado al pastor lo ha metido y lo dejo al macho haciendo burbuja para decir lava ropa en el piso lo saca y me ahoga y dice ¿lo ha encontrado a Jesús? y dice el macho para primo ¿vos estás seguro que se ha caído aquí? ¿qué? cuentos internacionales un mexicano le dice al otro ¡viva la menstruación! el otro dice no manito la revolución no importa lo importante que corra sangre el otro el otro mexicano que dice manito si le digo que me ha contado con su mujer quedamos como enemigos no manito quedamos como amigos no manito ¿cómo quedamos? a mano ¡eh! ¡eh! bárbaro está ahora estaba vista que hay un kilómetro que vamos a ir al mundial de Moscú va todo el mundo va todo en Tucumán también se ha ido al mundial y estaba caminando por las calles donde se hace el mundial y había una brasilera que había ido también a apoyar a su equipo con un chiquito brasileño negrito y hacía un calor verano allá en Europa hacía un calor que la la mujer le estaba había puesto de nudo al negrito y le echaba viento ahí con un abanico pasa el machado y dice ¡eh mamita! si no le echas quiero ser no vos aprendes eso ¡eh! el otro machado que entra entra el médico y ha visto que la secretaria y los médicos son todas curiosas no son ni enfermeras ni practicantes ni han hecho cursos ni nada ¡curiosas! entra el machado y dice disculpe ¿qué tal el doctor? ¿qué problema tiene el señor? ¿qué problema tengo? quiero verlo al doctor pero ¿cuál es su problema? tengo un problema con el pene eh señor dice aquí hay muchas señoras no diga así bueno usted me pregunte hija ¿qué quiere que le diga? dígame otra parte del cuerpo señor bueno hija tengo problemas con el oído y la curiosa la ceta dice ¿qué problema tiene el oído? me arde cuando meo ¿qué? jajaja jajaja eh eh y hoy que el viejo el que llega se mete al médico y dice buenos días doctor ando mal de los testículos eh abuelo tranquilo yo sé que es una palabra técnica pero no lo diga así aquí hay muchas señoras la próxima vez que venga dígame ando mal de los concejales pero no los testículos abuelo muy bien se va al mes vuelve el viejo y le dice lo ve y dice antes que hable abuelo ¿cómo andan los concejales? de los concejales ando bien que no levanta la cabeza el intendente aplauso alcanzame agua Leo ay dejo una botella esa es más barata Luis tengo que mojarlo va y pa en serio hay que mojarlo cada tanto los bypass y no 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 sabe lo que es aquí Dios quiera que no vaya nunca para un cardiológico no sabe lo que es que lindo que está ahí lleno de cosas en serio a las 5 de la mañana he hecho uno lo primero que he hecho y se va mira el mío yo creo que no vaya el mío que haya y yo creo que estoy como en la película Goz no es terrible se me ha ido la señora que estaba a la par porque ahí todo el mundo está listo para partir porque la otra terapia intensiva está jodido uno de liga el otro se quiebró el codo el otro lo están cuidando porque lo no pero el estómago más o menos tiene posibilidad pero en el cardiológico estamos todos listos así atención a su marca listo estamos todos ahí se me ha ido una señora que estaba a la par en la cama 6 se me ha ido un amigo de la coche en la cama 9 papión me ha dicho cuando salgamos de aquí como inasado no sé dónde mierda lo voy a ir ahora para comer asado te juro por Dios y yo estaba sentado en la cama y eran dos habían viajado esa noche se acerca el enfermer y dice duerma tranquilo don Adolfo ándasela dorme a tu mamá le digo yo digo que me haga despierto la huesuda y no hay peor cosa en el cardiológico cuando entra un curista viste que los curistas recorren todas las terapias intensivas para darte la unción del enfermo que sería que les vaya bien saludo al jefe más o menos eso es dígale que aquí todo es para servicio claro el cura te va a dar la unción del enfermo te va a decir bueno amigo ha sido un gusto conocerlo escuchá entra el cura a la terapia todos nos tapamos que no sea para mí que no sea para mí porque ahí vos no sabes para quién entra y el curita no lleva la biblia entera para leerte los versículos nada nada él lleva una hojita donde lee todo para mí lo mismo lo mismo dice todo se acerca a la cama a mí y me dice oremos hermano por este hermano que pronto estará en la mano del señor así he abierto los ojos yo cuando habito el susto con mi pego me dice el curita pero no en este caso se lo cambia la hoja por cura escuchá escuchá y fíjate vos de que muchas gracias muchas gracias escuchá y no puedo irme si contás dos cuentos santiagueños leo vos sabés lo que está en Tucumán y no contás cuentos santiagueños prácticamente Santiago Letero qué suerte que está Santiago ahí si no fuese yo no sé quién viviría ahí hay que cuidarlo el día que se vaya hermano tiene que venir los mapuchos vivían ahí nadie quería Santiago Letero hey le cantan no ha visto cómo son de buena son gente buena qué linda que sos Salina dicen la chacarera la Salina vos va al mango en el auto pasa al mismo árbol ni el árbol cambia ni el árbol cambia y ha visto cuando canta hagamos el amor en la siesta de Santiago con traje de amianto tenés que hacer el amor en la siesta de Santiago son gente buena y cuando se cuenta con los tucumanos vos ha visto que siempre los tucumanos los santiagueños andaban en Buenos Aires los dos y entra en una panadería y le dice el tucumano al santiagueño eh ha visto que el panadero ni cuente a dos ni robó tres media luna no tengo aquí ni bolsillo el santiagueño no puedes ser tan ladrón tenés que ser más sutil tenés que hacer las cosas con inteligencia mira señor panadero denme una media luna le voy a hacer un acto de magia le da la media luna se la come el santiagueño panadero para denme otra ya le hago el acto de magia aunque completa el ciclo para la magia le da otra media luna se la come dice la última la última eh maestro no la última ya se va a dar cuenta lo voy a sorprender va a quedar anoradado y emperterrito come la última media luna y el acto de magia ha visto que me come tres media luna yo si bueno las tres media luna que me come está en el bolsillo del tucumano escucha y este cuento muchachos ha sido el cuento más aplaudido en el año pasado en todo el país cuando pude recorrer y no puedo dejar de contarlo esta noche agradeciéndole a ustedes a Daniel De Leo y su familia que me han invitado a compartir este escenario y un hermoso reconocimiento y a mi amigo Luis Sandoval compañero del B12 amigo mío de hace tantos años este cuento muchachos no es para que se paren a aplaudir nada con las pestañas nomás porque ustedes tienen que volver con la mujer así que no digan eh Nicolau capo re capo no 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 porque después decir que tiene que aplaudir el sucio ese toda la noche y más sábado a los sábados tienen que llevar a la mujer descompuesta borracha o desmayada porque si la llevan media pícara dice que es suerte que mañana no trabaja y podemos seguir siendo felices hay que decir espera un momentito cuando pego una duchita cada tanto abrir la puerta del baño sigue despierta la sucia te queda hasta que se te arrugan los dedos cuando se adormiste mete de pasito en la cama y al día siguiente le deciste me has dormido floja escucha este cuento para que se lo lleven de recuerdo escucha un vago se encuentra con otro y dice ¿cómo anda hermano? muy mal contra mil mal pero ¿qué te pasa? ando mal con mi mujer muy mal ya no lo entendemos más ni padece buen día al revés decimos día buen como amanecido te decía ahora y ahora me dice ¿cómo? amanecido dice el vago y matala bota loco como lo mata 25 años can can está sucia no van ni 10 minutos demorado y matala en forma natural en forma natural ¿vos la conocías la gorda que vive conmigo? hasta que se muera en forma natural los gusanos monacomenes cementerios van a ir a la universidad y la gorda va a seguir jodiendo en el barrio es que no se oye vos que las mujeres se mueren en forma natural cuando se deshidrata el sistema nervioso en 10 días ¿y de dónde sacó eso? y vito en Dicobri a salir un médico que explica que si en 10 días se deshidrata el sistema nervioso a las mujeres se mueren en forma natural ¿pero qué tengo que atarla en el techo? ¿qué tengo que hacer para que se muera deshidratada? no dice el médico que sale en Dicobri que tiene que atender las 3 veces por día bomba, bomba, bomba desayuno, almuerzo y cena se muere deshidratada al décimo día che, vos te aseguro que me está diciendo dos veces le invito al programa dice el médico que si te atende 3 veces por día desayuno, almuerzo y cena al décimo día se deshidrata y se muere pero yo tengo 70 años no, no si no podés no, no si vos me decís que funciona yo me consigo una ayuda me muere y lo meto para adelante se va se compra muña, muña vos viste lo que te toma un té de muña, muña hasta las gallinas te parecen lindas a las 3 de la mañana andan el gallinero no escapé plumuda se compra muña, muña roquefort nuece para nosotros los hijos de árabe la jamayín quipenay changlish viagra se ha preparado un locro para tirar 10 días 3 veces por día la olla no sabe lo que era para decir el tsunami una gota caída al piso la lama y el gato que estaba cerca de la olla le hacía ojito a la yegua del repartidor que ha pasado por la vereda fue pretencioso al gato pasan 9 días y el tipo que le había doli de este a la como matar a la mujer con la deshidratación del sistema nervioso va y toca el timbre para ver como andaba el otro adentro sale de adentro flaquito blanco ojeroso ojeroso y dice el babio y dice el babio ¿cómo anda hermano? como vos me has dicho impecable nueve días desayuno almuerzo y jena y jena nueve días que no quieren ni mirar televisión para no gastar energía bomba 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 desayuno almuerzo y jena ayer ha venido un bioquímico le ha dado pena saca mi sangre directamente me contaba los glóbulos rojos que me pasaban por la cara decía ahí va el primero ahí va el segundo ahí va y me los tienen numerados los glóbulos rojos nueve días bomba 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 desayuno almuerzo y jena en eso entra la mujer rozagante con ropa nueva cantando plumereando los muebles la felicidad jajajaja y dice el bajo y mirá a esta hija de pulpo le queda un día de vida y sigue cantando muchas gracias ha sido un gran honor actuar para ustedes gracias a Luis gracias a Deleo gracias a mi familia que están acá todos ellos con mis nietos que me acompañan siempre gracias por el apoyo de todas las cosas que tengo que Dios les siga dando alegría salud a todos y que nos veamos los sábados en Calle Arpañe los domingos mañana en Canticuento chau muchísimas gracias ha sido un gran honor actuar chau 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 gracias quédate conmigo aplausos para Adolfo Nicolau mañana muchas gracias se terminó la tristeza bueno se terminó la tristeza chau gracias hasta siempre que venga el bombita quédate loco quédate que venga el bombita ven y bomba ven y marcelo los amigos aplausos para ellos que son excelentes profesionales que me han invitado a compartir escenario esta tarde esta noche y en su rol de presentador Adolfo le solicitará cada uno un cuentito cortito un chistecito un cuentito empezá vos contador este también el contador público andamos bien los contadores nos dedicamos a casi humor porque ya no sabemos que mierda hacer en este país es verdad cuando yo decía alambremos el país me decían chistoso ahora me miran me dicen visionario Julio Verne los genios nos han dado crédito para comprar lavarropa peladera y ahora nos han subido la luz usamos lavarropa di que van los genios y los sabios siempre han sido reconocidos tarde en la historia antes que nada quería mandar un saludo a la gente de tarjeta titanio el otro día me encontré con un amigo que tengo en Tucumán y me dice hace tres días que me robó la tarjeta titanio y has hecho la denuncia no porque los choros gastan menos que mi señora bueno te cuento un cuentito corto resulta que el viejo había comprado Viagra Viagra quiere decir viejos agradecidos fue a la farmacia y dice tiene Viagra trajo las recetas no pero traje al enfermo bueno le venden Viagra dice vieja vieja anda bañate cambiate 98 años el viejo anda bañate cambiate que vamos a salir a festejar 95 la vieja contenta la vieja el viejo no la sacaba ni para los temblores se baña se cambia se emperifolla 95 años era tan arrugada que se ponía la ropa rosca se perfumó con talco la vieja y salieron para el hotel alojamiento porque el viejo tenía Viagra que lindo lugar lleno de luz y de espejo viejo viste vieja yo te dije que tenía que ser una noche inolvidable no te puedo llevar a cualquier lugar y te voy a pedir una cosa quiero que volvamos a ser románticos y eróticos como éramos cuando éramos novios ay que viejos locos que son me hacía acordar cuando éramos novios te acordás cuando éramos novios que un día me dijiste te voy a pellizcar los pechos hasta que se te sequen y te voy a besar las nalgas hasta que se te caigan y que me decís ahora el viejo lo mira y le dice misión cumplida muchas gracias Capuchón González se encuentra en un grupo de enanos enanitos y bueno ya que nos encontramos hagamos un partido de fútbol y bueno vamos alquilemos una cancha no de una canchita nomás somos enanos y bueno alquilaron una cancha y como no había baño ahí piden permiso ahí en el bar que estaba a la par para que se se pongan el equipo y bueno entran todos los enanos ahí en el baño y en eso llega un hombre pide un vino se sienta estaba tomando tranquilo ahí y lo ve a los enanos salir del baño uno trae otro equipado y lo miraba sorprendido este el borrachito este salían uno de Boca otro de River y le dice al dueño del bar señor dice tenga cuidado porque parece que se le está desarmando el metegol bomba bueno mi experiencia de casado me hace contar estas anécdotas porque yo hace muy poco tiempo estuve en el predio ferial de Palermo y recorriendo los distintos etanes yo no estaba acostumbrado a eso y entonces escucho la voz del locutor que no era tan bueno como Luis Sandoval y decía más o menos así señoras y señores si ustedes miran a mi izquierda vamos a tener el gran campeón de la raza Shorton que es capaz de hacer el amor hasta 300 veces por año y salta mi señor y me dice aprende aprende y ya medio caliente yo lo empiezo a buscar el locutor así y ya lo localizo y dice el locutor y acá a mi derecha tenemos el gran campeón de la raza Aberdinangus que es capaz de hacer el amor hasta 400 veces por año y salta mi señora y me dice aprende aprende y yo ya medio caliente así con las costillas agarradas le digo mira el locutor y ya cuando estaba poquita dice el tipo y acá tenemos el gran campeón el gran campeón de la raza holando argentino que es capaz de hacer el amor hasta 500 veces por año y salta mi señora y me dice aprende y siempre con la misma vaca no dice con vaca distinta ahí está ve aprende aprende Adolfo bueno yo lo veo hace gordito ya un borracho que llega a la casa la mujer estaba en el primer piso del duple ahí tejiendo y el más chavo hasta la hernia y se da cuenta que dice vieja no encuentro la llave tirame la llave vieja tirame la llave la mujer que estaba tejiendo y si le tiro la llave este infeliz la va a perder en medio del pasto y después no voy a entrar a él ni voy a salir yo hasta la llave en la nada en la lana que estaba tejiendo y empieza a bajársela el más chavo envuelve la llave en la mano y dice ya le ha ganado ahora subime subime gracias amigos dice así palmas arriba eso arriba alegría gracias tarjeta titanio la tarjeta titanio la tarjeta titanio gracias 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 el lamento de tu voz al partir en mi alma se grabó dice así un vacío sin igual yo me pongo a recordar el lamento de tu adiós en mi corazón el lamento de tu voz al partir eso muy bien ahora andame amigo día periodista es un gemido es un lamento esta pena al recordar tu adiós hasta pronto el lamento de tu voz al partir nos vemos querido gusto de verte hermano chao chao gracias sigamos aquí Luis sigamos aquí sigamos aquí vamos eso ay gracias 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 y a todos los muchachos que han colaborado con el show buenas noches